Yo no quiero ser el primero en una cosa. Yo prefiero ser el segundo en muchas. Porque de qué vale ser el primero en uno y el último en tantas cosas cuando puedo ser el segundo en todo lo demás. Y eso me da a mí la libertad de poder seguir haciendo proyectos, no porque sean proyectos que uno le vaya a sacar algo monetario, pero sí proyectos que de cierta forma en ese momento yo le encontré una pasión. ¿Qué es la guía de familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas. Para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y hoy en verdad estoy par de emocionado porque por fin tengo a un amigo cibernético que nos conocemos, pues yo creo que podemos decir oficialmente hoy, es la primera vez que vamos a hablar de todo. Pero mi invitado de escritor, podcaster, probablemente puede ser tu papá en FIFA 21. Y es el cofundador del libro 787, la tienda en línea que te ayuda a descubrir y comprar libros de autores puertorriqueños. Invitado de hoy es Gerardo Enrique Rivera. Enrique Rivera. Porque Enrique no es su segundo nombre, es su apellido, así que apúntenlo bien. Bueno, esto es la primera vez literalmente que hablamos. Recuerdo que la razón por la cual yo te contacto es porque escuché el episodio de Carlos. ¿Qué le hiciste? No me acuerdo el número, ¿cuál fue? Ah, ¿sabes que le apunté el 8? Mira, vaya, entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo veo, ¿verdad? Vi los demás que habías visto también. Yo creo que antes de la viaje, entrevistaba a la de UBA, a Laura. Y yo dije, pero, ya lo menos, no sé, yo siento que falta algo. Y yo te escribo. Y digo, mano, deberías ponerle a los episodios el negocio. Porque muchas veces, y es en todo, en todo. Tú sabes, por ponerte un ejemplo, tú sabes que es FIFA el juego. Pero si yo te pongo el nombre de la persona que lo creó, tú ni sabes quién es ahora mismo. Claro. Entonces, mucha gente, qué sé yo, Worldman. Tú sabes que es Worldman, pero tú no sabes quién es el CEO de Worldman. Entonces, tú pones una entrevista, entreviste a tal persona, pero no pones Worldman al lado, pues tú nunca asumes que es el CEO o el fundador de Worldman. Entonces, era él. Y yo decía, claro, esto está cool lo que estás haciendo porque estás entrevistando marcas locales. Pues ponle la marca en la, ponle la marca porque el search, yo sé que lo ponías en la descripción, pero el search de los podcasts no busca por descripción. Claro. Simplemente busca título y podcast. Y fue algo que descubrí eventualmente, porque yo tampoco lo sabía. Yo tampoco sabía eso. Yo pensaba que cuando tú pones en el search cualquier cosa, el search de los podcasts, de cualquier aplicación de podcast, te detestaba todo. La descripción y cuidado si lo que hablaban. Sí, sí. O sea, si a qué hora me hicieron esto, este episodio me va a salir. Mira, es una loquera porque incluso en ese episodio yo le estoy diciendo a Carlos, oye, ¿y tu socio? Mira, ¿cuál es el nombre de tu socio? Que a mí se me olvidaba apuntarlo. Oye, yo no sabía quién eras. Sin embargo, en esa entrevista, yo me acuerdo de tú estar pasando y verte por la, bueno, que conceba y da, oye, ok. Yo no sé por dónde voy a ir este episodio. Esto va a ser un buen episodio. Eso es lo único que voy a decir. Pero esa es la tercera oficina que ustedes están desde que yo los conozco. Y eso habla mucho del crecimiento tan y tan rápido y el esfuerzo y el trabajo que le han metido a Librosos 887. Pero eso es poco a poco. Vamos a llegar ahí. Pero en ese momento tú estabas pasando con, pues yo creo que por una de las, una ventana que había, un cristal, en esa entrevista. Sí, en la puerta. Exacto. Tiene un marquito de cristal. Y tú saliste con el carrito de delivery. Encima de tú, literalmente corriéndolo. Y yo, este cabrón, ¿quién carajo será? Y pues terminaste siendo tú. Sí. Bueno, es que como que Carlos y yo somos, como que cada cual se enfoca full en lo que hace. Y de cierta manera cada cual confía en lo que hace el otro. Por ejemplo, yo estoy en la mía haciendo eso. Y tú no vayas a Carlos como que pendiente a mí a ver si yo estaba haciendo algo. Y él estaba en la DEL haciendo esa entrevista contigo. Y yo no estaba encima de la DEL como que preguntándole. Yo en ningún momento le pregunté, ah, mira, ¿qué es lo que tú vas a hacer con ese chamaco ahora? No, simplemente lo hizo. Después cuando viró, ah, mira, estaba grabando el podcast. Ah, ya, lo que es el chico, pues lo voy a escuchar. Y ya, pero son cosas así. Es como que en nuestro día a día es una constante confianza ciega. De que el otro está haciendo lo que tiene que hacer. Yo creo que eso es una de las cosas que, y es bien raro porque yo creo que son pocas las veces que tú tienes la oportunidad de tener relaciones tan diferentes con personas que trabajan tan de cerca. Mira, mi relación con Carlos es bien diferente. Y shout out a Carlos Goico. Y de una vez doy el mismo shout out a Cantazo Limpio Podcast si quieren escuchar el MMI. Como siendo pagada, ¿verdad? Shameful. Pero yo que tengo esa relación con Carlos y contigo es bien diferente. Los temas que hablábamos, bueno, incluso yo creo que, yo no te conozco ese día. Tú y yo hablamos después que sale el podcast con Carlos. Y yo era como a los dos meses, yo vuelvo a la oficina para trabajarlo con Carlos. Y cuando estamos allí, es como que, ah, ¿tú conoces a Gerardo? Pues cabrón, estoy hablando con él ahora mismo por 10. Como que... Exacto, exacto. Y fue como que había una relación y una dinámica bien diferente. Y eso es tan particular porque lleva a lo que tú dijiste. Ustedes confían ciegamente. Ustedes saben cuál es el rol de cada uno. Y antes de llegar a cómo se conocieron y cómo llegaron a esos roles, cuéntame un poquito más de quién es Gerardo. Bueno, esa pregunta yo usualmente se la hago a los autores. Y es una de las preguntas, es bien difícil uno definirse. Porque constantemente cuando tú cumples años o cuando tú acabas el año, cuando tú cumples años o cuando acabas el año, tú miras ese año o ese año que tenías, como que esa edad que tenías atrás, y tú decías, yo decía muchas cosas distintas. Es mi caso, no sé si es el caso de los demás, pero es mi caso. Yo puedo decir que soy una persona que no puedo estar haciendo una cosa a la vez. Yo no puedo simplemente, en este caso, tengo 787 con Carlos, yo no puedo estar solamente haciendo 787. Yo puedo definir a Gerardo Enrique como una persona multifacética que hace todo lo que de cierta manera le encuentra divertido, le encuentra que la apasiona, o que simplemente lo quiere intentar. Porque yo no me considero el más duro escribiendo, pero esa es mi pasión y es lo que a mí me gusta. Y lo hago. Yo no me considero el empresario más duro de la historia, pero si tiene que ver con libros, me gusta. Que es por la línea. Y eso es algo que vamos a hablar ahorita, de cómo me meto en eso. Yo no sé si es más duro haciendo podcast, pero tengo esta idea y la tengo que hacer. Pero si te pregunto si eres más duro en FIFA, por ley me dices que sí, ¿ah? Ah, te conozco. Bueno, tampoco, mano. Es algo que también me gusta un montón y lo hice. Quise hacer streaming, pues lo hice. Y así es con casi todo. Es como que viene esta idea y o como regaña un montón. No es que me regaña, o con mi pareja, baby, güey. Sí, te iba a preguntar. No es que me regaña. No es que me regaña, pero es como que, hey. Ella me dice, hey, hey, tú estás seguro de eso. Como tú estás seguro de que quieres hacerlo, de que te vas a encontrar un espacio, de que no vas a fallar en lo demás que estás haciendo ya. Y yo, ok, déjame medirlo. Y después te digo eso. Yo puedo definirme como una persona que tiene muchas ideas y busca de cierta manera hacerla. Así sea que la hice y después dije como que, ok, mira, lo hice. Y ya. Y seguí para lo otro. O si me gustó un montón, pues descubrí que me gustaba eso un montón. Solo sigo haciendo. Vamos a, yo creo que todo tiene un génesis y eres otro más de la lista que Natal Le Ponce. Bueno. No lo dijo él, lo dije yo que conste. No sé si eso tiene que ver. ¿Tú crees? No sé si eso tiene que ver. Creo que tiene que, la razón por la cual soy así es porque yo siempre he dicho, se lo he dicho un montón de veces, como que yo no quiero ser el primero en una cosa. Yo prefiero ser el segundo en muchas. Porque de qué vale ser el primero en uno y el último en tantas cosas cuando puedo ser el segundo en todo lo demás. Y eso me da a mí la libertad de poder seguir haciendo proyectos. No porque sean proyectos que uno le vaya a sacar algo monetario. Pero sí proyectos que, de cierta forma, en ese momento yo le encontré una pasión. Yo creo que, y parte de lo que tú mencionas ahí de no ser el primero en muchos, no ser el primero en uno solamente, sino ser el segundo en muchos, es también quizás un poco paralela con la de, y esto me lo decía mucho mi abuelo, que es mejor saber un poquito de todo que mucho de un solo tema. Que te hace multifacético que eres, porque honestamente eres un multifacético de siete pares. De lo que conozco, que conste, porque sé que me falta un montón por conocer. Pero cuéntame, vamos a Ponce un ratito, cuéntame algo que yo no sabía, que me llamó mucho la atención, fueron tus cuatro años de atleta en la universidad. En la UPR de Ponce. ¿Ustedes son, cuál es ese código? 8-4-3. 8-4. ¿Por qué no es 8-0-3? No sé, no sé. Nos complican. Para mí era tan fácil, 8-0-1 Río Piedra, 8-0-2 Mayagüez, 8-0-3 Ponce. No, tiene que ser el 4, ¿verdad? Ellos sabrán por qué le pusieron el 4 a ellos. Pero, por la línea que va a todo vuelo, también tiene que ver mucho. El hecho de que saber mucho de todo, y poder hablar de muchos temas, algo que también, además, no solamente es crear, sino también buscar información, o leer de esas cosas, o ver esas cosas. Y es como que eres una persona que yo no puedo sentar y hablarte de todo, o ir a un sitio y poder hablar de todo. Pero, yendo a Ponce, contándote esa historia, mira cómo es la cosa. Yo jugué pelota casi toda mi vida. Yo jugué pelota desde que tenía 5 años hasta que tenía 15. A los 15 años, papi que era coach, que era parte del equipo coach, papi que era cáncer. Entonces, yo era quien tenía que ir por mi cuenta a jugar fútbol, a jugar pelota. ¿Qué pasa? Que en ese momento yo estaba entrando en 10 a la vocacional, y los de 12 estaban montando el equipo de fútbol, y ellos me invitaban y me buscaban en casa, y yo me iba a jugar fútbol con ellos. Y yo estaba, mientras papi estaba pasando por esta etapa, de que no se conocía en ese momento que era cáncer, pero que estaba bien malo, que no podía ir conmigo a las prácticas, yo estaba pichando la pelota. Yo no quería ir para allá. Entonces, llega un punto en que yo hago este cambio. Llamo a papi, mira papi, en verdad, yo no quiero seguir jugando pelota. Yo voy a jugar fútbol. Y él lo tomó a lo más nice. Mi papá siempre, como que, todo lo que yo me he propuesto, yo siempre me he apoyado. Nunca ha habido como que... Y papi full, le ha gustado la pelota, y le jugaba a softball, y siempre le ha gustado seguir la pelota, y qué sé yo. Pero él nunca me dijo como que, ah, no, mira, quédate en la pelota. No, mira, eso es lo que tú quieres. Ok, mete mano. Y ahí fue que yo empecé mi travesía, de empezar en el fútbol, a mis 15 años. A mis 16, es que yo conozco a Carlos. Porque a mí, lo que pasa es que a mis 16, no había U17, como había U15, no había U17, y me pusieron a jugar con los grandes. Entonces, con los grandes era, pues, Carlos me lleva cinco años, más o menos. Pues, esta era categoría superior. Y ahí es que yo paso a superior, y es que yo conozco a Carlos, y otros muchachos que son mayores que yo. Y siempre estuve jugando con gente grande, igual que los de vocacional, era gente grande. ¿Qué pasa? Que cuando yo me gradúo, pues, voy a la universidad. ¿Qué pasa? Que algo que, algo bien importante en este tramo de la universidad, es que cuando yo estoy en U17, en otro equipo, ya pasé de estar con Carlos. Papi estaba conmigo en esa práctica, y yo voy y hablo con el coach, porque de casualidad ese día habíamos fuiado con UPR Ponce. Y yo voy con papi a hablar con el coach, y decirle, mira, que a mí me interesa ir a UPR, y como que yo quiero saber, por eso lo he traído a las partes del equipo. Y ese coach, a mí nunca se me olvidó, me dijo, hermano, este, tú ves los centrales, porque yo he jugado de defensa, los defensas que nosotros tenemos, son buenos, pero yo te puedo dar las opciones de otras universidades que puedes buscar, y qué sé yo. Yo no me fui en baja ese día, al contrario, decía como que este tipo, me dijo en la cara, como que no, no me dijo que no, pero la forma en que él fue a approach conmigo, fue como que, hermano, aquí no, vete para otra universidad. Esos meses que estuvieron muertos, yo estuve practicando bien brutal, practicando, pero practicando, y cuando fueron a los trajeros en verano por UPR Ponce, yo entré. Y él no era el coach, pero sí era de los que escogía. ¿Qué pasa? Que esas palabras de él fueron como que determinantes, y el hecho de que, ah, aquí no viene este chamaco, yo tengo los mejores centrales, pero yo fui para allá con otra mentalidad, y es lo mismo que te estaba diciendo ahorita. El fútbol fue una pasión que encontré tarde, y es algo que le encontré tanta pasión, que le metí tan duro, que ese primer año, mi travesía, para resumirte la pregunta, mi travesía, de esos cuatro universitarios fueron, ese primer año, atleta más destacado del equipo, ese segundo año, atleta más destacado del equipo, el tercer año, capitán del equipo, y atleta más destacado, no, ahí no fue atleta más destacado, pero fue capitán del equipo, cuarto año, atleta más destacado del equipo, y el capitán del equipo. Alguien de primera, simplemente, vete a la universidad. Eso es, es como, es la manera en que tú, asimila, las cosas que te dice la gente. Ese tipo me dijo, en otras palabras, pues aquí no, pero yo no lo vi como allí, no, yo lo vi como, ay, es que yo voy a ir. Qué, qué loco, qué loco, tú tuviste la oportunidad de hablar con el coach, no iba a decir con el profesor, pero con el coach, esta experiencia, o simplemente esto quedó en el vacío para el profesor, y quizás lo escucha ahora en el podcast. Tú sabes que, él sí escucha esto, no se acuerda, porque después pasa, mientras él me vio progresando en la universidad, él siempre me decía como que, ah, tú siempre fuiste de los que yo vi, que tenía potencial, y yo en mi mente, ah, no, en verdad que no. De parcarado. En verdad que no. Ahora tú me estás, ahora tú estás viendo en lo que yo me convertí, pero en el momento cuando yo estaba empezando, tú no, tú no lo viste de esa manera, y yo me acuerdo. Obviamente no se lo digo, porque es que hay controversia, que uno no quiere, que no hace falta. No, pero, qué interesante la anécdota. Fuck, ok. Conoces a Carlos, como tú lo dices, conoces a Carlos a los 16 años, pero hasta después del 2017, donde ustedes vuelven a tocar, va a ser, ¿verdad? ¿Por qué tú estudias literatura? Vamos a hablar de eso. ¿Tú estudiaste literatura, fue? No, yo no estudié literatura. ¿Qué tú estudiaste? Yo empecé estudiando programación, en UPR Ponce, ciencia en computadora. ¿Tienes cara de eso? ¿Qué pasa? Que al año y medio, en verdad, una de las razones por lo que hoy me desmotivo, es la forma en que está hecho el programa, porque el programa de ciencia en computadora, en UPR Ponce, está dentro del área de administración de empresas. O sea, mientras yo cogía cosas de computadora, también cogía clases de administración de empresas, de empresas, y no era como que full cosas de computadora. Además de que, además de eso, pues los profesores eran como tres simplemente de programación. Y una de las cosas que más me desmotivó era que cuando uno viene y cogía los exámenes, uno, muchas veces no tenía que ver nada con lo que daba el profesor, y dos, nosotros veníamos, y como era en computadora, estábamos atrás, pues veníamos, abriamos todos los PowerPoints, y cuando yo venía y copiaba la pregunta, en el, yo venía y copiaba la pregunta en el Google Search, porque en ninguno de los PowerPoints estaba la contestación, resultaba que los exámenes eran de Quizlet, que no eran ni de la mentalidad del profesor. Entonces, esas cosas decían como que, porque de primera yo pensaba, bueno, en verdad la programación es lo que hay ahora, es lo que viene, de las primeras aplicaciones que a mí me volaron a la cabeza, fue Spotify en el 2012, yo hice una presentación de ella, mucha gente no conocía de Spotify, y era como que, mira, Spotify me da la oportunidad de que aunque es shuffle, yo puedo ser shuffle del mismo artista, no de artista random, sobre eso a mí me volvió la cabeza y yo decía, la programación es lo que es, y yo tengo que estudiar eso porque realmente, y era entonces, el pana, uno de mis más amigos también iba a estudiar eso, y estábamos los dos metiéndola a eso, y nos iba muy bien, pero esas cosas, a mí me desmotivaron del programa, y era porque los profesores estaban como 10 pasos atrás, a como estaba la tecnología yendo, entonces, ¿qué pasa? Que ahí es que yo conozco a Oco, porque Oco estudió psicología, y otra de las cosas que a mí me gustaba mucho, es la mente humana y la conducta humana, y yo le hablo con Oco, la conocí un día, y dije, mira Oco, esto es lo que me está pasando, y esa fue la primera vez que yo hablé con ella, y ese es el aniversario que nosotros contamos, la primera vez que hablamos, un 21 de septiembre del 2014, ¿esto fue los otros días? me habló con Oco, por eso es que pasa los otros días, ajá, que morón, dame break, dame cachal, por eso mismo, entonces, ¿qué pasa? Que yo hablo con ella y le digo, mira, a mí me gusta estudiar esto, y eso es lo que tú estás estudiando, ¿cuáles son los pros y contras que tú ves de esto? Entonces, ella me dice, mira, si ya tú identificaste que te gusta la conducta humana, pues realmente esto es lo tuyo, y yo termino ese semestre, no, no termino ese semestre, sino que en ese momento yo solicito, yo tengo de buen promedio, pues me dieron el cambio, ¡pam!, empecé psicología, yo me gradué de psicología. ¿Cómo llega la literatura a tu vida? ¿A qué edad en, pasa en high school? ¿Alguna clase, algún profesor? Mira, la literatura llega a mi vida, en la misma universidad, por uno de los profesores que me dio español, que me dio la clase, creo que era literatura contemporánea, o era literatura de Puerto Rico, o era una mezcla de las dos. El punto es que la manera en que él me dio la literatura, fue una manera bien distinta, como lo habían dado antes. Es que yo empiezo a leer, pero la razón por la cual yo empiezo a escribir, es porque yo pensé, yo, de cierta manera, pensaba, o aún pienso, que como que yo tenía muchas cosas que decir, y era algo que solamente estaba en mi mente, o cosas que hablaba con la gente. Entonces, yo empiezo a escribir ensayos, y cosas, y escribir la carta a Oco, y cosas a Oco, pero eventualmente, mientras voy leyendo, uno de mis autores favoritos, que es Carlos Ruiz Zafón, él tenía un personaje que era escritor, y ese escritor se dedicaba a escribir, se dedicaba a escribir historias de la ciudad, para un periódico, y decía, a contra, yo puedo hacer eso, porque yo observo mucho, más que hablo, en los sitios yo hablo, pero yo observo mucho, cuando ven a los sitios yo observo mucho, y yo puedo escribir esto, y ahí fue que, por ese autor, en ese momento, que el autor hablaba de un escritor, fue que yo empiezo a escribir cuentos, y eran cuentos de cosas, ¿cómo se dice? ¿cómo es que se le llama eso? Cosas casuales. Cotidianas. Cosas que te pasan cotidianas, esas cosas cotidianas, que tú veías todos los días, y yo las escribía, y le añadía, o esa crítica social, o le añadía a esa comedia, y por ahí empezó, pero fue algo que empezó en la universidad, porque mi crítica siempre ha sido, que en la escuela, no te dan la oportunidad, en algunas ocasiones, no estoy diciendo que 100%, capaz que hayan profesores que sí, pero lo que te hacen es, que buscan que tú te leas algo, por obligación, uno, y segundo, para contestar un examen, y no por, no por simplemente, que a ti te guste, y tú lo puedas discutir abiertamente, y eso hace, que tú te despegues un poco, de leer, y lo encuentres como algo aburrido, porque lo que te dieron a leer, fue algo aburrido, pero eso es algo, que podamos hablar, más adelante. Sí, no, yo creo que vamos por ahí, mira, y es una realidad, tú lees, desde chiquito, desde que tú estás en kinder, primero a ti te dan libros, para leer, pero muchos de los libros, como, mira, yo me tuve que haber leído, uno de García Márquez, no fue, ¿El Norte Soleva? No, 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 ni tanto, exactamente, pero pregúntame ahora, y honestamente, yo no me acuerdo de la novela, como que eso está mal, y a la misma vez lo digo, en una posición, que diablo, sabes que debería coger el libro, y debería leérmelo otra vez, y actually, entenderlo, pero el hecho de que te lo dan, para una clase, se convierte más, con un hecho de leer, y aprender del libro, ¿verdad? Y reflexionar, o quizás entender la literatura, los mensajes, y qué pasa el autor, yo creo que la posición del autor, es bien importante, pero se convierte en una nota, se convierte en una estadística, realmente, y está cabrón, ese libro, de García Márquez, el que, Crónicas de una muerte anunciada, te dice, todo lo que va a pasar, en la primera oración, literal, quién muere, a la hora que muere, y dónde muere, todo, en una misma oración, es la primera que tú lees, y entonces, el resto de la historia, para refrescarte la mente, es, es, literal, diferentes puntos de vista, de qué es lo que está pasando, antes de que, Santiago, creo que se, se llama, muera, crazy, si, ahí es que estaba el carnicero, y varias, varias figuras, verdad, si, era todo una ciudad, eran personajes de la misma ciudad, pero ya tú sabías que iba a pasar, que él moría, pero tú no sabías que había pasado, de por qué moría, pero, y ese es lo interesante, de esa, de esa novela, y yo creo que, fíjate, una de las, yo no conozco, literatura latina, eso no fue lo que a mí me enseñaron, no es latina, hispanoamericana, vamos, de los, latinoamericanos, bueno, también, 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 es latino, el latín, el español viene del latín, so, cae como latino, es una locura, ok, explícame aquí, porque, está hispanoamérica, y está latinoamérica, pero latinoamérica, creo que incluye Brasil, y hispanoamérica no, bueno, Brasil, Guyana francesa, Guyana, todos estos que no hablan español, que eso, eso yo lo aprendí a los 21 años, by the way, eso está súper mal, algo tan básico, como la diferencia entre un hispano y un latino, que no supone que sea tan diferente, porque no importa que somos, pero yo creo que es bien, es bueno que lo sepamos, simplemente, para cuando hablemos, que hablemos con propiedad, pero, yo no aprendo de literatura hispanoamericana, hasta que salgo con una persona, no voy a decir nombre, hace, wow, hace dos años ya, y con ella fue que empiezo a aprender, yo creo que Carlos sabe esta historia, porque yo se la contó un día, que vi un par de libros de, en el Macen, que vamos a hablar más de libros de 87, y entonces, qué loco, porque tú estudias nego, bueno, no estudias nego, estudias ciencia de computadora, ciencia de computadora, sistema de información, es la, es ciencia de computadora, ok, así se llama en Ponce, si, mira esto, hablando de las concentraciones, en la IUPI, están las dos, ciencia de computadora, pero que está en el departamento de ciencias naturales, por matemáticas, y sistema de información, que entonces está en administración de empresas, una loquera, yo creo que deberían tener, esas dos deberían tener ya su departamento solo, y averiguarse entre ellos mismos, pero, estudias, coges una o dos clases de negocios, y te vas, pero qué loco pensar, que cuánto, cinco o cuatro años después, está en un negocio, y eres cofundador de un negocio, que, que te puedo decir, ahí, lo pensaste, tú sabes que, no, no pensé en eso, y era algo que estaba hablando con, con mi hermanita la otra vez, ella va a entrar a la universidad el año que viene, y ella decía, mira, realmente, tú decides algo que estudiar, eventualmente lo vas a cambiar, y ella le dije, yo tuve, seis planes, cuando iba a salir de la universidad, quería crear una aplicación, cuando saliera, a trabajar en algo de programación, después con psicología, quería estudiar, psicología clínica, después quería estudiar, creo que era psicología deportiva, después mi plan era irme a Orlando a estudiar creative writing, después fue quedarme en Atlantic University, estudiar algo relacionado a computadora de nuevo, te digo, yo tuve mil planes, y por ninguno pasó, ser, como que, uno fuese, montar un negocio, por mi cuenta, pero algo bien curioso, es que, una de las veces que fui al Candil con un ojo, ¿a dónde? yo le dije, al Candil, ¿a un negocio? a la librería, librería al Candil, en Ponce, ok, pues el punto es, que cuando yo fui al Candil, esa era la única librería que me quedaba cerca, porque yo no, yo estaba en Ponce, en la metro hay un montón, pero en Ponce solamente estaba esa, y sigue allí, ¿qué pasa? que cuando yo fui allí, yo bien que le digo, Oco, ¿tú sabes qué Oco? a mí me gustaría, en algún momento, tener mi propia librería, estaré brutal, yo joderme de libros, el día a día, estaría bien cabrón, y el hecho de que, estoy todos los días, metido en libros, conociendo, conociendo autores, conociendo autoras, hablando de libros, gente preguntándome por libros, y es algo que estaría bien brutal, pero te digo, que eso fue, te puedo decir, qué sé yo, 2015, 2016, en ningún momento, pasó por la mente, que eventualmente, iba a tener un negocio, relacionado al libro, pero de que lo dije, y lo quería, era algo que sí, que sí existía, lo que pasa es, que los contras, que tenía en mi mente, era como que, ok, localización, este, inventario, hay que invertir, invertir mucho dinero, inventario, soul, yo dije, algo que quisiera, es un deseo oculto de eso, pero, nunca visualicé, como que, esto iba a pasar, si, oye, tú mencionaste algo, de los inventarios, del inventario, y es bien particular, porque estaba viendo, un documental de Amazon, los otros días, y esa es la razón primordial, por la cual Amazon, empieza por libros, por la cantidad, de SKUs que hay, si no me equivoco, o en el documental, por lo menos, hago el caveat, si me equivoco, se equivocó el documental también, pero el documental decía, que, la categoría de libros, era la categoría, con más código, y SKUs, across the world, porque tiene un libro, por la García Marquez, el 100 años de soledad, lo tiene, en el hardcover, softcover, español, ahí tienes dos, en inglés cuatro, en portugués seis, y, y eso me pareció fascinante, porque tú piensas, y yo, yo pensaba, Amazon empezó por libros, jaja, que mierda, y, y de momento es, bueno incluso, espérate, yo voy a hablar bien claro, y me voy a poner, cuando yo escucho originalmente, la idea del libro 787, yo digo, diablo que loco, libro, puertorriqueño, ok, eventualmente, esto se convierte, en un movimiento completo, es que es, para mí es bien loco, la cantidad de, bueno lo que hemos hablado, y hago, yo esto lo quería decir al principio, pero, al igual que yo considero, que Carlos y tú, son amistades, son personas que admiro, respeto 100%, y son más de, más que amistades, los respeto primero, y admiro el trabajo que hacen, eso es bien cool, como quería mencionarlo, antes de que la gente se vaya, del episodio, y agradecido, por esa oportunidad, yo creo que la aprecio, por considerarme, que tengo algo que aportar, a lo que sea, que hago, pero, me pareció tan y tan loco, la idea del libro, y, volvemos a literatura, volvemos a, a lo que estábamos hablando anteriormente, pasa, que, que, crees que el poder, de la verbalización, en ese momento, quizá inconsciente, es parte de lo que crea, Libro 787, cuando tú llegas, como tú crees que tú, lo verbalizaste, y lo manifestaste, antes de que se, lograra, hermano, con oco, mira, si te, si te, si te sigo diciendo cosas, porque, con el fútbol pasó, como que, me, me visualicé, estando allí, jugando en UPR Ponce, y pasé los cuatro años jugando, y no es que tenga, un poder divino, pero, cuando yo me puse a pensar, de las veces, que yo había dicho algo, por decirlo, y se cumple, uno, el fútbol fue una, Libro 787 fue otra, viajar con oco, fue una, y, cuando viajé con oco, el año pasado, yo le dije, oco, estaría brutal, viajar todos los septiembres, pero, el septiembre que viene, yo quiero que, nosotros nos mudemos, y estamos en septiembre, y nosotros estamos mudados, como pareja, y de casualidad, en octubre, nos mudamos con un negocio de nuevo, pero, es algo que lo dije, y de cierta forma, uno se mentaliza, inconscientemente, para que pase, cuando Carlos me llega con la idea, después de María, yo dije, pues, fine, no es que, vamos a hacerlo, porque, uno, no es que yo no tenga trabajo, porque para ese tiempo, yo era coach de fútbol, y ya estábamos como que, en plan, es devolver, como para, como para octubre, o qué sé yo, pero yo decía, no sé de qué manera, lo podemos hacer, pero a mí la idea, me pareció brutal, me pareció brutal, y, y la manera, la forma en que, todo esto empezó, fue como, literalmente, bueno, de, de nada, a, no puedo, todavía no puedo decir, que tenemos todo, porque, yo no, todavía no le veo, como que, yo no veo que estamos al tope, por diferentes razones, pero, fue algo que de primera yo dije, vamos para encima, yo ni lo pensé, yo bien pompeado, mira, esta próxima semana, tengo una reunión con Carlos, de, vamos a montar un negocio, de, de vender libros puertorriqueños online, o sea, vamos para arriba, y ya, eso fue mi mindset, yo no, yo no analicé mucho, la situación, yo no dije, diablo, como vamos a hacer esto, yo simplemente no sabía, simplemente, lo único que yo sabía era, vamos a hacerlo. ¿Verdad? Y para los que no, lo mencionamos al principio, pero el episodio, número 8, wow, que, actually, fue en diciembre ya, el episodio 8 con, con Carlos Goico, si quieren escuchar, la mitad y la versión, yo creo que un poco más, de libros 787, más negocios, que, que era mucho de lo que vamos a hablar aquí hoy, pero muy buena entrevista, y, Carlos ya trabajaba, que es algo que él menciona, él trabajaba en la industria, ¿cómo, tú sabías ese detalle, que él trabajaba en la industria del libro, o él te lo mencionó la primera vez, y cuál es tu reacción, cuando Carlos te escribe, porque ustedes no estaban en contacto, para ese momento, ustedes habían estado antes. no, 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 que nosotros, después de haber jugado en aquel momento, que tampoco éramos como que los más close jugando, era como que simplemente estábamos en el mismo equipo, y nos conocíamos, nos tenemos en las redes, y la razón por la cual me contacta, es porque yo tenía un, bueno, ya le cambiamos el nombre, pero para ese tiempo, hoy yo tenemos un blog, en el cual yo escribo, y ella tira fotos, que era expresión recóndita, sobre la razón por la cual, él me contacta, porque yo estoy escribiendo, y subía fotos de libros, y qué sé yo, y esto ha sido, el complemento, de siempre, te puedo decir que, desde ese momento, desde el inicio, sigue siendo ese, el complemento principal, como tú dices, Carlos es más business, yo te puedo decir, qué sé yo, soy más literario, más cultura, entonces, cuando él me escribe, me está raro, me dice, claro, Carlos escribiéndome, porque si mal no recuerdo, Carlos había escrito, uno que otro, escrito en Medium, sobre cosas de, era, los libros que, los libros que Carlos lee, son más de negocio, y esas cosas, pues él había escrito, uno que otro blog, en Medium, y yo me estaba, recién metiendo en Medium, y había leído, y le había comentado, de uno que otro, como que, ah, estaba de acuerdo, con una postura, que él puso, y qué sé yo, pero, eso fue, unos meses superantes, de que él me escribiera, y la reacción fue extraña, pero cuando yo leo el mensaje, pues como te dije, fue como que, vamos para encima, no fue como que, ah, diantre, este tipo, yo no sé, yo no hablo mucho con él, está como sketchy, esto, que me esté hablando, así random, no, como que, dale, nos reunimos cuando, en donde, pues dale. Él estaba en San Juan, para ese momento, ¿verdad? Y tú estabas en Ponce. Sí, él, no, él estaba en Ponce, ya, porque, como lo del huracán, este revolú, él había bajado para Ponce, y fue en Ponce, que le dan la noticia, de que, mira, no, como que, pues, ya estamos cortando personal, por este revolú, y, bueno, te fuiste. Sayonara. Y eso, en el mensaje inicial, yo creo que yo lo tengo guardado todavía, por ahí, como que la conversación existe, no la he borrado. Esos son un screenshot que se toma y se pega en la pared. No me parece que me haya mencionado que él trabaja en esa industria, simplemente era la idea condensada, cuando vamos a reunirnos, y en la reunión es que entonces él me empieza a decir que está dentro de la industria, o que estaba dentro de la industria, y las deficiencias que había visto, y qué sé yo. Y eventualmente, era como que de un inicio, era pensando en los puertorriqueños que se habían ido, de un inicio. Después, como, cuando yo me siento, yo, ok, Carlos, pero, la otra necesidad que hay también, es aquí mismo, en Puerto Rico. Pues, como, ese es la, lo que tú dices, lo que te estoy diciendo es que nos complementamos, es eso mismo, el hecho de que, ok, estaba pensando en la gente que se fue, y dice, pero ok, pero hay una deficiencia aquí, porque yo que visito librerías, veo que hay una en Ponce, pero no hay una en Guanadilla, y no hay una en Peñuela, no hay una en Ajunta, eso es mirando aquí el sur, en lo que hay es capaz que en Walgreens, uno que otro libro, pero no, 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 la variedad es necesaria, para que tú puedas satisfacer lo que tú quieras, entonces, fuimos, fuimos como que mentalmente expandiendo, a cada pueblo, y decía, te hablo, los de Cagorrojo, tienen que venir a Ponce, o quizás en Mayagüez, hay una pequeña, pero donde más hay una librería, es en Aguadilla, que es la casita, si no me parece, la casita, mi casita, Bux, allá en Aguadilla, sobre el de Cagorrojo, tienen que ir a Aguadilla un día, para buscar un libro, y virala a Cagorrojo, y dije, y si nos podemos pensar en los de Vieques, vengo a ver, el Feria está acá, y en algún sitio, y entonces virala a Vieques, para poder virar con el libro, y eso es pensando en que no hay, el otro punto es el hecho de la comodidad, porque en Ponce está bien, está esa librería, pero es en el mismo pueblo de Ponce, que es como que no tiene un parque impropio, es como yo pensar ya, lo ir para el pueblo, meterme allí, bajarme, caminar a esta librería, para poder virar, no simplemente como si fuese Wolverine, que yo me estaciono al frente, me bajo, compro y viro, y me voy, son todas esas cosas, que yo ve, ya lo como que, era como diantre, la incomodidad, y la falta de librería, en Puerto Rico, hace, que entonces, la librería online, sea un plus, para toda esa gente, pensando en los de aquí, pensando en Puerto Rico, no pensando en los cinco mil y pico, que ya hay, de los cinco mil millones, cinco millones que hay afuera, era como que, porque eso es que allá no hay, allá no llega, la literatura de Puerto Rico, no llega, tú vas a una librería, no hay, literatura de Puerto Rico, porque no la distribuyen para allá, bien poca, bueno, la literatura en español, es bien poca, como quiera en Estados Unidos, es bien poca, exactamente, entiendes tú, exactamente, y eso es una de las cosas, que yo no sé si fue, yo le envío mensajes, a ti y a Carlos, a cada rato, a mí se me hace difícil, saber a cuál le escribo ya, pero cuando ustedes sacaron, el libro de todo está jodido, que en inglés es, everything is fucked, para mí fue, wow, espérate, como que este libro, viene en español, yo no lo sabía, yo conocía la portada, definitivamente conozco la carátula, pero el hecho de que, yo se lo pude, recomendar amistades, que yo sé que son más, es más viable, que lean en español, que en inglés, bueno, para mí fue como que, wow, espérate, aquí hay mucho más, y ahí es que yo me meto, a libro 787, y yo veo la sección de negocios, que ustedes tienen, y otra parte, hasta un momento, yo solamente pensaba, que era literatura puertorriqueña, era bien, pues quizás historia, Fernando Picó, bien independentista, que es lo que suena, el libro 787, pero cuando tú entras, a ver más allá, DUR, es la capacidad, de poder distribuir, todo libro en español, hacerle llegar, a un montón de personas, que quizás la educación, no va a llegar, y educación más allá, de la escuela, en este nivel, leer, no todo el mundo, va a poder leer, un libro en inglés, no todo el mundo, se va a poder educar, en negocio, si son libros en inglés, sobre el hecho, que ustedes estén, haciendo la educación, y la literatura accesible, al puertorriqueño, y el que habla español, y el que lee en español, es genial, un mercado completo, que yo creo que es, aunque diferente, en la literatura, pero es parte, porque hacemos mentores en línea, es parte, de educar, cuánto cabrón podcast, no hay de negocio, en Estados Unidos, mira Joe Rogan, ¿entiendes? Lewis House, y estos son los 2, 3, 4 grandes, que tienen más de 1000 followers, más de 1000 episodios, en Puerto Rico, bien poco lo que hay, bueno, yo creo que Chente, de los pocos podcast, que tiene más de 500, o un número, que tú digas, como que eso es par, ah bueno, y shout out a, a Juan del Campo, que ya mismo va por ahí, yo creo que Juan lleva, unos cuantos episodios, Juan, Juan cogió esto, literalmente, de hobby, pero hobby, heavy, diario, si él le metió, los 180 días, creo que fueron, un podcast diario, y eso, esa disciplina, y consistencia, definitivamente, y quizás, hablando de consistencia, disciplina, y de hobbies, eso fue lo que tú mencionaste, al principio, cuando tú escogías un hobby, cuando tú escogías, o decías, mera, sabes que voy a hacer algo, tú le hablas, que lo pudieras hacer, consistentemente, y consistentemente, creo que bien diferente, para cada cual, porque para mí, consistente puede ser todos los días, pero consistente puede ser, a la semana, y siempre lo hagas, una vez, todas las semanas, lo estás haciendo, constantemente, cuán importante ha sido, para ti encontrar, esos espacios, esos ritmos, de cada cosa, bueno, de cierta forma, ha sido un poco, difícil, por el hecho de que, hago muchas cosas, pero, me considero una persona, que, como que, de cierta forma, le cuesta, enfocarse, en algunos días, entonces, qué pasa, que, uno, esto, no estoy ni diagnosticado, ni nada, pero es algo que, como persona, uno siente, que no me puedo enfocar, en simplemente, hacer una cosa, tan constante, yo no puedo, dedicarme al negocio, solamente, y todos los días, pensar en el negocio, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, mi consistencia, es una mezcla, es una mezcla, como diría, una amalgama, de todas las cosas, la forma, en que yo funciono, es, estableciéndome, cuando lo quiero hacer, estableciéndome, ahora que estoy escribiendo, la serie, pues yo quiero escribir, los viernes y domingos, yo escribo, los podcast, pues lo quiero hacer, los miércoles, el streaming, le puso una pausa, porque, llegó explotado, la cantidad, de 787, la manera, en que ha, potenciado, la compañía, conlleva, que yo por las noches, yo no quiero entretener, a nadie, si yo quiero jugar, play, yo lo que hago es, jugar play, por los panes, hablar, yo no quiero entretener, a ningún desconocido, yo simplemente, quiero despejar la mente, sin tener que enfocarme, en algo, quiero estar libre, la consistencia, la manera en que lo llevo, es, como, arraigando, de que eso, me apasiona, algo, que adopté recién, te digo, que sigo, explorando, y haciendo cosas, recientemente, estoy meditando, llevo un mes, meditando, todos los días, y, es algo, que le he encontrado, un beneficio, en lo personal, y, entonces, como te digo, la manera en que, yo puedo mantener, el consistente, es porque veo, que una parte de mí, como que, florece por eso, por ejemplo, el negocio, yo no, yo me he quitado, con el negocio, sacando, lo monetario, es lo menos, que a mí me importa, es por el hecho, de que a mí, lo que me motiva, todos los días, llegar a la oficina, y, hacer la logística, y buscar las cosas, y empacarlas, y enviarlas, es, por el hecho, de que yo sé, que cada libro, que le llega a una persona, es una, una aportación mía, a la cultura, es una aportación mía, a la educación, es una aportación mía, a que esa persona, se entretenga, a que capaz, que ese libro, le sacó, del mal rato, que estaba pasando, antes de que le llegara, es ese pensar, de que de cierta forma, estoy aportando a algo, hacia ello, y eso a mí, me llena, la manera en que yo, constantemente, sigo escribiendo, es porque, mi creatividad, sigue creciendo, y sigue creciendo, y sigue creciendo, y por eso, yo sigo escribiendo, yo sigo haciendo podcast, aunque, hay veces que estoy en blanco, meses, y vuelvo y lo retomo, y vuelvo y bajo, esa es mi, con el podcast, esa es mi consistencia, meses en blanco, meses activo, meses en blanco, meses activo, porque, me llena el hecho, de conversar con gente, así sea con mi pana, hablando de diferentes temas, o así sea con gente desconocida, hablando de otros temas, porque me llena, porque, al igual que tú hablas, con mentores en línea, que te, que son curiosidades, que tú tienes, y te llenas, y te llevas, que si no llega a ser, porque tú contactas a la persona, y lo hablas, nunca te hubieses dado cuenta, de que podías aprender eso, o corregirte, o algo, porque, no todo lo que uno dice, está correcto, quizás otra persona, viene y te, te corrige tu diálogo, si no hubieses tenido esta conversación, nunca me hubiese corregido eso, y nunca hubiese pensado, y la razón, por la cual yo sigo, consistente, en el gaming, que esos son mis cuatro pilares, ahora mismo, bueno, el quinto ahora es meditar, pero los cuatro pilares, la razón, por la cual yo sigo, consistente, en el gaming, porque es una manera, de yo irme a otra dimensión, sin, de una, de una forma, de entretenerme, tú dijiste algo, de, de libros 787, y a mí me voló la cabeza, Gerardo, que, que ustedes, pueden cambiar vida, el hecho de que, tú envías un libro, y tú no eres el autor del libro, ¿verdad? Pero tú facilitas, esa llegada, de, del libro, y yo soy fiel creyente, de varias cosas, con los libros, y, y yo no soy el más que leer, esta mierda, yo tengo panas que, que leen un libro a la semana, y yo, cabrón, bájale, dame break, déjame terminar el mío al mes, yo, debo estar leyéndome, depende del libro, uno al mes, 10, si, más trato, 10 páginas al día, son 300 páginas al mes, eso, hace un libro, un buen libro, actually, pero, hay libros, yo creo que, que tú puedes leer todos los años, yo tengo un libro, que en este caso es, Power of Habit, yo creo que Power of Habit, tú lo puedes leer, todo el principio del año, y funciona, pero hay libros, que están destinados, a llegar en un momento, y tú no sabes, cuál es ese libro, hasta que lo lees, y el hecho de tú, poner ese libro, en esas manos, sin tú saber, qué está pasando en la cabeza, sin tú saber, qué esa persona tiene, tú conoces una dirección, en este caso, habla enviándole, que conoce, el shipping atrás, qué raro, qué raro decir, tú conoces el nombre, y, Zero Stocking, simplemente el negocio, pero, mano, ustedes tienen la capacidad, de cambiar, incluso ustedes tienen la capacidad, de crear vidas, tú leíste un libro, y después de ese libro, tú eres otra persona, tú eres otra realidad, y eso, eso es bien importante, porque a veces pensamos, que los libros, son papel, tinta y humedad, y son mucho más que eso. Sí, mano, esa es una de las razones, por la cual, desde un principio, hasta ahora, mi meta es, que la logística, cada vez sea más rápida, mientras más rápido, yo pueda hacer, que ese libro, le llegue a la gente, más agradecido, van a estar ellos, puede ser que lo escriban, puede ser que se queden, para ellos, y no lo escriban, pero yo sé, que lo hice, esa mentalidad constante mía, de todos los días, es, ¿cómo yo puedo hacer esto, más rápido? ¿Cómo yo puedo hacer esto, más rápido? ¿Cómo yo puedo hacer esto, más rápido? Y eventualmente, ha sido, de que, de ser, de ser bien lento, la historia de la logística, para hacerte, cómo esto ha evolucionado, a un nivel, que, como te dije ahorita, no estoy en el top, todavía, pero vamos al camino, a estar en el top, por ejemplo, nosotros empezamos, estando en Ponce, dos días en semana, yendo a buscar los libros, a San Juan, dos días en semana, solamente, ordené, de lunes, de lunes a domingo, y dos días, simplemente, es que íbamos a buscarlo, si uno de esos dos días, no me daban el libro, tenía que esperar, a los otros dos días, para que me dieran el libro, sobre, era un lapso de tiempo, de una semana, semana y media, un montón, hacíamos las cosas, todavía tenemos los trabajos, cuando yo empecé a hacer esto, con Carlos, yo todavía estaba en la universidad, todavía seguía en lo de coach, para ese año, yo estaba haciendo la práctica de psicología, yo tenía todas esas cosas, corriendo, más empezando el negocio, ¿sabes qué pasa? era salir de, por la mañana, universidad, por la tarde práctica, por la tarde noche, coach de fútbol, y por la noche noche, empacar los paquetes, que tenía allí pendientes, para entonces, al otro día, por la mañana, ir a la, ir al correo, llevarlo, bla, 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 el punto es, me graduó, me mudó a San Juan, empezamos a hacer la logística, un poquito más rápido, porque ya estoy en San Juan, ya puedo, en vez de dos días, ir tres, en este caso, los dos días nos dividíamos, cuando estaba en Ponce, en los martes iba Carlos, los viernes que yo no tenía clase, iba yo, ¿qué pasa? que ya estando en San Juan, un poquito más rápido, ya, tengo, tres días que puedo ir, estoy cerca de los puntos, porque todos los puntos, quedan en el área metro, pero, aún me faltaba algo, y es que, todavía, yo tenía que ir al correo, a llevar los paquetes, antes de las cuatro, ¿qué pasa? cuando nos mudamos, a BAG, porque eso es estando en paralelo, en BAG, ya llega, Carlos Laboy, que es el otro, y entonces, nos dividimos la logística, él iba a buscar unos puntos, yo iba a buscar otro, y en vez de yo llegar, a las dos, o tres de la tarde, a la oficina, ya yo llegaba al mediodía, Charlie llegaba al mediodía, ya tenemos todo el recogido, y avanzamos, un poquito más todavía, cuando llegamos, a, Covians Plaza, que ya es la tercera vez, que nos mudamos, ahí es que logramos, yo ya decía Carlos, lo único que le falta a la logística, es que el correo vaya a buscar los paquetes, ahí en la oficina, llegamos a Covians Plaza, porque habíamos preguntado en el correo, de qué manera ellos podían ir, nadie nos sabía responder, decían, ah, llenándonos online, llenándonos online, que no nos salía la dirección, y el truquito, nos lo dio un correo allá de Loíza, y era que en vez de poner Juan Ponce de León, simplemente tenías que poner Ponce de León, si ponías Juan Ponce de León, no salía, en la, en el, como que en el pick-up, en la opción pick-up, no salía, cuando el, ahora, el cartero va todos los días, a la oficina, a buscar los paquetes, y ahí avanzamos, un poquito más, ¿qué es lo único que falta? ¿qué es lo único que falta? que los suplidores externos, que no suplen el libro, los libros, estén en el mismo mindset que nosotros, como que muchos, como que muchos de los suplidores externos, que yo no tengo control de eso, es como, como que, no es la misma prioridad que yo tengo, mi prioridad es que el paquete llegue, y lo más rápido posible, la prioridad de ellos es que, ah, si no lo tengo, pues, vas a tener que esperar, una semana, dos, entonces, ese, ese mindset, cuando todo, de cierta forma, ya vean, lo importante que es para nosotros, el que el paquete llegue rápido, todo esto va a correr así, de que tú lo pides hoy, y ya mañana estás saliendo para tu casa, esa es mi meta, y lo he logrado un poco, y lo hemos logrado, teniendo inventario, porque el libro que tengo en la oficina, tú lo pides hoy, y ellos te lo estén pagando hoy, y si el cartero no ha ido, y si el cartero no ha ido, a la oficina todavía, se lo llevó, y ya está en tu casa mañana, una pregunta antes de hablar de logística, que no te pregunté, ¿qué estás meditando? ¿con qué estás haciendo, alguna técnica, alguna aplicación? Bueno, estoy usando G-Space, ok, y no, y me la me gusta, ¿no te ha, Carlos todavía no te ha puesto con, con el Wim Hof? No, no, creo que está en el chat, está uno de los chats por ahí, pero la razón por la cual, yo empecé por Headspace, es porque, como era mi primera vez, como que entrando de lleno en esto, yo empecé el mes, meditando tres minutos al día, ya voy meditando 20 minutos al día, oh wow, y como que ese, ese proceso, como que ellos me llevan paso a paso, y tienen muchas temáticas, o yo dije, mira, fuck it, pago el año, veo cómo funciona, y si ya veo que puedo hacerlo por mi cuenta, con videitos de YouTube, pues lo sigo haciendo con videitos de YouTube, pero, eso, era como que, ok, yo puedo estar en YouTube, y meditar ahí, jando más, media hora, bien loca, pero es, era una práctica, que quería llevar, de la mano, como que no quería tirarme la mano, más solo, porque sé que lo iba a hacer mal, y, funcionó, no, durísimo, oye, incluso yo no, yo no he hecho meditación con Headspace, creo que después de esta, creo que lo voy a bajar, porque, sí, lo que hago es que, que está en uno de los group chats esto, yo, eso es lo otro, tú y yo estamos en un par de group chats, y, y yo no conozco Discord, tú me dices a mí que soy un, un boomer, eh, yo nunca uso Discord, no sé en qué carajo, la última vez, entré al chat, y estaban hablando ellos en, creo que era un juego de NBA, y un juego de soccer, y yo, mira esta gente está ahí, ok, me metí un rato a hablar con, con Carlos, y, no sé ni quién era el otro, tampoco lo conocía, yo creo que era Alex, creo que era Alex, puede ser, yo así quisiera, creo que era, hay otro que es Quique, ¿verdad? Sí, pero yo no sé si está ahí, yo tampoco sé, yo digo, es el grupo de Ponce, y Jason, casi, casi, vamos, no, casi, casi, cojones, es el único, yo no conozco a nadie, a Carlos y a ti, ah bueno, y a Chris Silvestrini, que, que poco a poco, hemos enganchado por Acantazo Limpio, no, pero, ajá, exacto, eh, pero son todos, todos ustedes son unos ponceros, ponceños, sí, eh, bueno, eso me gusta, y pues, por lo de Wim, que es lo único que he hecho en meditación, yo creo que es de la cuarentena, pero más que meditación, Wim es un ejercicio de respiración, yo creo, ah, yo lo he visto, te lo comparto en tu story, ah, yo comparto cada rato en mi story, sí, 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 lo vi, lo vi, lo vi, pues, ese es como el geekiness del Acantazo Limpio Cruz, todos hablamos ahí de los tiempos, eh, eso de la logística también que menciona, vámonos a hablar un poquito de, de Libro 787, yo creo que es buen tiempo para empezar a hablar adentro, tú mencionas la logística, pero también la logística en esta parte que mencionas, es lo que está fuera de tu control, y lo que está fuera de tu control es una industria bastante, yo creo, anticuada. La, la industria del libro es bien tradicional, hermano, es bien tradicional, no te puedo decir que es 100%, porque hay editoriales que están más al día que otras, pero poco a poco, poco a poco, ya nosotros vamos para tres años ahora en diciembre, poco a poco, ya el respeto nos lo hemos ganado, ya el respeto nos lo hemos ganado, falta que de cierta forma, ellos mismos creen la urgencia, que de vez en cuando se les ve la urgencia, cuando el libro no está, o cuando faltan algo, o cuando me hacen, me hacen el despacho de, el despacho de un libro que no era, pero es, para mí, es, algo que yo no puedo, yo no busco imponerle a nadie, yo simplemente, quiero que la persona se dé cuenta por sí sola, de cuán importante es para nosotros, que el libro salga lo antes posible, y poco a poco, en verdad, tampoco puedo decir que, pero es, es, es eso lo que falta, esa chispa, de que estén todos, en la misma sintonía, y cuando te digo, es que son, no es como que dos o tres, estoy hablándote de ocho, diez, doce personas distintas, y poco a poco, realmente, un proceso poco a poco, y la manera en que yo te puedo decir, que ellos, poco a poco, van entrando en el mismo mindset de nosotros, es viendo la consistencia de nosotros, viendo como nosotros, nos hemos mantenido consistente, buscando libros allí, este, sacándole libros allí, que si no hubiésemos estado nosotros, pues simplemente los libros se quedaban allí. Yo creo que es algo que ustedes traen, y, y quizás es bien, eh, lo voy a decir yo, no lo voy a decir tú, que se joda, pero si libros 787 no hubiese llegado, ellos, muy probable, quizás estuviesen igual. Eh, sí. Lo dije yo, tranquilo. Esto de la, esto de la pandemia, a muchos de ellos le ha hecho, le ha, le ha, le ha dado, le ha dado la idea de, irse online, pero, correr una, correr una tienda online, no es tan fácil como, como tú crees. Ojalá. Yo lo estaba, yo lo estaba hablando con, la otra vez en Coco House, estaba limpiando uno de los muchachos, y estábamos hablando allí, y, y, y él me estaba haciendo preguntas así, random, y yo le dije, realmente, no es tan fácil, montar una tienda online, si tú tienes un negocio, negocio físico. Te dije, tú me ves aquí, y llego todo el día, y, y le dije, y Ariana, que es la que, este, nos ayuda en Customer Service, y a montar otra cosa, que es secreto por ahora, que eventualmente, será público, eh, y Carlos, velgrando con el mercado, y las otras cosas, estamos todo el día, bregando en eso, sin bregar con público físico, sin bregar con, como que, con gente preguntando, en vivo, porque puede ser que le pregunten, Ariana, un libro que estoy buscando, que se yo, pero sin bregar con gente en físico, nosotros estamos allí, usualmente, desde las 10 hasta las 6, más o menos, todos los días, so, eh, no es tan fácil, obviamente, como yo le decía al muchacho, es fácil, si el, si tú tienes, una orden o dos, la despachas por la noche, que se yo, pero el flujo que nosotros estamos, que estamos recibiendo, entre 30, 50 órdenes diarias, no podríamos tener, una tienda online, una tienda física, y si la tuviésemos, eh, tiene que correr otra persona, no podemos ser nosotros tres, nosotros cuatro, si no Dan, ha hecho no, está el garete, ¿verdad? Como a veces tú tienes un, bueno, Rest in Peace Borders, pero como tenía un Borders, que un Barnes & Nobles, ahora vamos a hablar, que tienen un montón de tiendas físicas, y también tienen un, obviamente esto es bien diferente, porque son una multinacional, pero, es una industria, es capaz que tiene gente que le corre eso, exacto, pero ese, mantener esos inventarios, esas órdenes, eso no es tan fácil como uno piensa, y, quizás, es la parte, quizás, obviamente la pandemia, ha acelerado un poco, el que todo el mundo, quiera tener una tienda online, lo que pasa es, que cuando todo el mundo, quiere tener una tienda online, pues se vuelve lo mismo, se vuelve, todo el mundo está, you're on a, eh, it's blue ocean, creo que es un red ocean, no, no sé, es un libro, se llama Blue Ocean Strategy, que básicamente dice, que hay ciertos mares, que tú tienes, muchos tiburones, y esos son los mares rojos, que es donde están, todas las industrias bien grandes, y tú tienes otra, otros pequeños nichos, que pueden ser, your blue ocean strategy, y pues en este caso, obviamente, usted tiene un nicho, que es bien rojo, que es los libros, libros hispanoamericanos, puertorriqueños, es su blue ocean, el blue ocean de libros 787, pero hablando ya, del e-commerce como tal, del tiendas online, pues se convirtió en, en un red ocean, bien rápido, porque todo el mundo, quiere tener una tienda online, todo el mundo, ahora es experto en Shopify, todo el mundo ahora, hace dropshipping, y no es que esté bien mal, ni Shopify, ni dropshipping, pero cuando tú estás, si vamos a hablar de, real estate online, todo el mundo, tiene una tienda, es como si el pueblito de Ponce, todo el mundo tuviese, una tienda diferente, y tú estás luchando, en el pueblito Ponce, porque la persona, que esté caminando, entra a tu tienda, y no entra a la próxima, y no está mal, a nosotros, en lo personal, si todas las librerías, quieren montar su tienda online, que la monten, eso no es como que nosotros, no somos quienes, lo que pasa es, que tienes que buscar, de cierta forma, cómo tú te caracterizas, o tú te diferencias, ahora mismo, yo me atrevo, realmente, me atrevo a decir, que cuando alguien piensa, en comprar un libro, puertorriqueño online, lo primero que viene a la mente, es el libro 787, y algo que no digo yo, es algo que tú ves en las redes, cuando nos taggean, ah, ¿dónde puedo conseguir este libro? Nos taggean, o hablan de nosotros, o qué sé yo, yo no he visto, o quizás es que en mi burbuja, no aparece, pero yo no veo, como que hablen mucho, de cualquier otra que esté, y capaz que sí tenga venta, es que no lo quito, pero es, como que, llegar, para mí llegaron, ya un poco tarde, ya, de cierta forma, pues como que ya estamos establecidos, en nombre, ya estamos establecidos, en lo que hacemos, y pues llegaron, y es, y también, lo veo, yo como negocio, pensando, yo poniéndome en la mente de ellos, es como que pues, esta es la que hay, yo no puedo abrir la librería, la pandemia me tiene bien aguantado, pues mira, me voy online, y busco a ver cómo funciona esto, pero, pues, va a tener un flujo, no al nivel, de Libro 787. Oye, no solamente el, el flujo, Gerardo, pero, si vamos a hablar de, de la cantidad, lo que hablamos de los cues, de los códigos, la cantidad de categorías, de escritores, de segmentaciones que hay, en, en libros, si alguien está tratando de abrir una, una tienda online ahora, va a pasar un, buen rato, haciendo inventario, haciendo segmentación de colecciones, y tags, y, bien, sí, 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 porque no, no hay como que una data general, que tú vienes y la copias, y te pasa todo a Shopify, o a cualquier sitio donde estés montando, tienes que hacerlo a mano, tienes que hacerlo uno a uno, sí, y, y que las fotos están del mismo tamaño, y que todas se vean lindas, oye, pero lo que me dijiste, realmente, sí, hemos visto que, hemos sido un alivio, para muchas de ellas, por, muchas librerías editoriales también, porque pues, libros que se venden a través de nosotros, es libros que ellos no tienen allí guardados en inventario, que capaz que si nosotros no existimos, no hubiésemos existido, pues eso estuviese allí todavía. Yo, yo no sé la data en Puerto Rico, pero, los pasados tres años desde María, ¿han cerrado, eh, editoriales? Editoriales, eh, es que, hay veces, así de, de lleno, que yo te diga, diablo, esta editorial se fue, no sé, porque lo que pasa es, es que, hay veces, que alguien tira un libro, y pone una editorial, y, y no tira más nada, o, o tira dos, o tres, con ese sello editorial, y ya no tira más nada, y eso era lo que quería hacer, entonces, no, no sea ciencia cierta, si hubo una que dijo, mira, ya, cerramos operaciones, esto, de la, no, realmente no, si, es que, es que, lo veo como que, pues, no quisieron tirar más, claro, que dejaron ahí, y ya, no, no, no pienso como que era como, ah, ya, entre, esto está bien malito, déjame parar, era como, lo veo como que esa era su meta, tirar tres, o tirar cinco, tirar diez, y ya, y para adelante, si, es que me parece bien interesante, porque, ustedes, más allá de, verdad, lo que hablamos, ustedes cambian vidas de varias maneras, tú cambias vidas el que le das el libro, pero, si estamos hablando de industria anticuada, Manu, tú también probablemente le estás ayudando a otras personas a crecer su negocio, que a veces, eso es bien loco, eso es como el, quizás la, la cadena alimenticia de, de los negocios, a veces pensamos, o quizás la gente dice, ah, ese tipo, el que coge todos los chavos, puede ser el que vende, Manu, pero ese tipo que está arriba cogiendo a todos los chavos, también tiene empleados, también tiene suplidores, también tiene, un montón de gente que indirecta, o directamente ligada a la compañía, genera economía, y, Manu, genera economía es bien grande, traen alimentos a la casa, ¿entendés? Una persona puede tener pan y café, que sea lo más barato, porque quizás ustedes vendieron el libro que hace tres semanas estaba estancado en, en una editorial en Aguadilla, mola, que fue el, fue el caso que diste al principio, y, y eso es bien lindo, Manu, porque hay, es un, es más que ustedes, como tú estabas mencionando, ya vas a ser más que Carlos, más de Charlie, más que, Gerardo, es un movimiento donde ustedes ayudan un montón de gente, hermano, en todas formas, hasta el que lee, pero como tú dijiste, el libro 187 está establecido, a mí me lo exploto a verlo, ok, y esto es lo más cool, porque lo sigo diciendo, que yo los conozco a ustedes, no significa que no soy fan, yo siempre seré fan de ustedes, cada vez que alguien dice, ah, yo compré el libro 187, y yo, sos cabrón, es mi pana, eso, eso siempre es cool, hermano, y, y igual, con lo que estábamos hablando en Patreon, hermano, yo creo que, antes del de Patreon, a mí me llena de mucha satisfacción, ¿sabes? que amistades tiran para adelante, porque, después de María, se ha convertido tan, tan poco, quizás, el, el, el apoyo, el, la creación nueva, ahora no, son muchos temas que podemos estar hablando ahora, pero sí, como que yo sigo siendo fan de lo que ustedes hacen, cada vez que yo veo a alguien que recomienda en Twitter, yo soy un, mano, un referal de 7 par de cojones para el libro 187, y yo lo dije, a mí me encanta decirlo, mi amistad es, mira, tiene un libro, libro 187, por ley lo tiene, sí, en español, ¿has escuchado de, cuál fue el último que me preguntaron? Ah, el de Nelson Dennis, guerra contra todos los puertorriqueños, ¿sabes dónde lo puedo conseguir? Libro 187, ah, se fueron sold out, tranquilo, dame un par de días, averigo cuando llegas, yo te mando el link cuando estés, y a mí, mano, promover negocios, ojalá más gente promoviera los negocios de sus amistades, yo creo que sería un mundo bien distinto. Tienes mucha razón, tienes mucha razón, y es como yo te contesté, muchas veces, no es hasta que, tú ves la persona, bien posicionada, o ves el negocio bien posicionado, cuando tú vienes, y empiezas a, a verlo, o a darle respeto, a lo que está haciendo, wow, muy, sí, déjame ponerte un ejemplo, déjame ponerte un ejemplo, dime que tú, tú eres una persona, ¿verdad? que ahora mismo, tú, tú haces podcast, ¿verdad? tienes muchas amistades, que, que no escuchan podcast, ah, hermano, no tengo tiempo, pero viene, te pongo este ejemplo, viene Joe Rogan, y entrevista a Bad Bunny, tus amistades que no tenían tiempo, para escuchar tu podcast, escucharon el de Joe Rogan, con Bad Bunny, solamente tú no me vengas a decir, que tú no tienes tiempo, simplemente, tú viste mi proyecto, como algo, eh, bien pasajero, algo bien, bien la que ver, que, pues, yo no, yo no voy a escuchar eso, sin embargo, tú vienes, y te posicionas, te posicionas, al nivel de Joe Rogan, en donde tú tienes de invitado, un día a Ricky Martin, tienes otro invitado, ah, tienes a Daddy Yankee, y de repente tienes de invitado a, a Jennifer López, y tienes a la otra, el otro, tú, todas estas amistades, que no te escucharon, cuando tú estabas entrevistando, a Carlos y a Gerardo, del libro 787, aparecieron, recomendándote, apoyándote, porque ahora, te ven posicionado, y con respeto, so, tú tienes, que es, como, como lo que te dije, al principio, con el coach, como tú, asimilas esos mensajes, que te dicen, y a veces, es que ni te los dicen, simplemente, tú lo ves, tú lo ves, de que no, no te están apoyando, hasta que tú vienes, y demuestras lo contrario, y ahí ellos vienen, y cambian su discurso, pero tú no te olvidas, de lo que te dijeron al principio, o de lo que no te dijeron, pero tú te diste cuenta, so, eso, eso pasa mucho, y pasa mucho con el negocio, no, no lo puedo ya, hasta que, ya tú estás posicionado. Sí, y tú acabas de mencionar algo muy interesante, que es lo que no dicen, porque mucha gente dice, pero son más los que no dicen, que, que te dejas saber, y es bien loco, porque, lo estaba hablando hoy con, con uno de mis mejores amigos, lamentablemente, you're always gonna be, an overnight sensation, 10 years in the making, no importa qué, siempre, siempre el cabrón que tiene éxito es, ese tipo, le dieron los chavos, ese tipo tuvo suerte, ese tipo viene de familias de papá, déjame ver qué más, que otra excusa, ese se lo dieron todo, ese tiene conexiones, tiene el camino fácil, whatever sea, pero es porque lo lograste, porque salió una noticia en Andy, porque saliste en el podcast de Joe Rogan, pero la gente no ve lo que tú mencionaste, que tú estabas en college, cuando empezaste el libro 687, que tú estabas haciendo una práctica, que tú tenías que amanecer, yo se lo dije a Carlos los otros días, Carlos subió una foto, que él decía, para, creo que era, para acordar de dónde comencé, que fue el primer escritorio del libro 687, y yo le escribí, y lo mismo que te estoy diciendo a ti, I am fucking proud to call you my friend, como que yo honestamente estoy orgulloso, porque sabes qué, ustedes lo pasaron, y ustedes lo hicieron en las trincheras, nadie, ustedes no estaban gritándolo a los siete vientos, ustedes estaban trabajando y haciéndolo, y a mí me vuela la cabeza, again, yo los conocí hace menos de un año, esto estamos grabando en octubre, para gente que lo escuche después, cuando los podcasts que son eternos, pero, pensar que en diciembre, ustedes eran quizás así, y ahora son así, y el año que viene van a ser así, a mí me vuela la cabeza, y, it's really humbling to see you guys grow, y que son los mismos, y, que son los mismos locos, que la cultura sigue ahí, no cambia nada, de lo que, quizás el libro 687 cambie y crece, pero el core sigue, y lo que, el core de Carlos y el core de Gerardo, it is what it is. Bueno, el, algo que tú dijiste ahorita, que estás diciendo, que además de nosotros, como que cambiar vida en los clientes, también yo tengo que hablar, ahorita dije, lo más o menos negativo, de lo que veía en los externos, pero, también tengo que reconocer, que, la, el vínculo que yo tengo, con cada uno de mis suplidores, es grandísimo, es grandísimo, y es algo que, como persona, como persona, eh, fomento, porque, papi, papi siempre ha sido vendedor, toda su vida, toda su vida, vendedor, y ha corrido a la isla, siendo vendedor, y una de las cosas que él me enseñó, fue, cuando tú llegas a un sitio, que la gente se alegre, de que tú llegaste, y literalmente, cuando yo vi a mis suplidores, así es, mano, así es, uno de los casos, más curiosos, es el caso, del libreriano Alberto, porque el libreriano Alberto, pasó a ser, ahora, de Charlie, y, y como, como yo no tenía que ir para allá, ya, porque yo tenía la ruta de Carolina, el viejo San Juan, y qué sé yo, cuando, qué sé yo, Charlie no puede ir, porque yo oye razón, o yo le digo, vamos a Charlie, pichada, yo voy, porque tengo que ir para allá, para Río Piedras, para algo, cuando yo paro en Norberto, esa gente, con la, con la manera, en que a mí me recibe, ellos ni me preguntan, por el cheque, ellos ni, hace tiempo no venía, nos tiene abandonado, qué sé yo, y eso, llena, de cierta forma, porque tú dejas, dejas, y crea un cariño, entre los suplidores y tú, más allá del negocio, es algo, a nivel, tú a tú, y con cada suplidor, lo crees, de cierta forma, y eso, además de los clientes, también llena, porque como tú dices, los estamos ayudando también, no, esto no es como que, ah, vamos a coger un negocio, y ya, los estamos ayudando, y más allá de eso, yo, más allá de yo pensar, de los estamos ayudando, de manera de negocio, yo me quedo, y hablo con ellos, un rato, y hablamos de cosas externas, y hablamos como, como dos personas, que al final del día somos, somos dos humanos, pasando por una vida, de alta y baja, constante, de todos los días, y ese vínculo, realmente, yo lo aprecio un montón, con todos ellos, y eso hace, de que yo sé, que en algún momento, van a estar en el mismo mindset, que yo estoy, en cuanto a las órdenes, y las cosas, y todo eso, y shout out, a librería Norberto, yo creo que yo he comprado, a Norberto, toda mi vida, y ahora, y ahora que estaba, bueno, cuando estaba, en la UPI, pues eso era, siempre a Norberto, a comprarte un libro, actually, yo creo que yo todavía, tengo un voucher por ahí, de un libro que yo tuve que haber vendido, a Norberto, y nunca hice cachín, por leer la próxima vez, que vayan a decir, no, eso fue antes de cuarentena, tranquilo, eso no funciona yo, yo, no, pero me gusta, oye, brother, cuéntame, cuéntame, vamos a hablar de eso, que lo hablamos ahorita, pero cuéntame las aventuras, que han tenido, que has tenido con el podcast, bueno, han tenido, porque también tenía uno, antes tenían la trifulca, y ahora tienes el por qué, sí, que a mí me gusta, porque by the way, me la explota, cuando estaba haciendo, buscando nuestras conversaciones, yo creo que esa fue una de las primeras conversaciones, que tuvimos, que yo te envié los hongos, de Noruega, ajá, sí, sí, es random, de las cosas random, que Jason mandaba el día, oye, que by the way, si alguna vez, quieren buscar, por qué los venados volaban, y por qué Santa Claus es rojo, busquen los hongos mágicos de Noruega, como que, that's a fact, verdad, verdad, búsquenlo, verdad, pues bueno, estas dos cosas, yo siempre quise tener un podcast, y iba a tener un podcast con otro pana, y, bueno, estaba el de septiembre, detrás de él, y seguía, y llegó año nuevo, de ese año, yo le escribí, dije, mira, tú sabes qué, no vamos a hacer un carajo, pues yo no puedo estar detrás de la gente, yo te puedo aguantar uno o dos, pero la constante excusa, esa es que mira, pichea, seguimos siendo pana, eso no quita, pero este proyecto, yo no lo voy a hacer contigo, cuando yo lo anuncié en el chat, de los otros pana que tengo, salió Jan, yo lo hago, yo lo hago contigo, yo te lo llevo diciendo ese tiempo, y ya pues dale, pues vamos a hacerlo, pero la trifulca, la idea que yo tenía con el otro pana, creo que se iba a llamar, no me acuerdo el nombre, era algo con A, no me acuerdo, pero era un concepto de tener muchas preguntas, ponerlas en un pote, mientras la cogíamos, leíamos la pregunta, y hablábamos, ahí improvisábamos, sobre eso, ¿qué pasa? que yo le digo, Jan, Jan, esta es la idea que yo tenía con aquel, pero yo no quiero hacer esta idea de nuevo, porque obviamente, uno, no se ve bien, y dos, ya perdí el fondo, no quiero hacer eso, y dije, pero tú sabes lo que vamos a hacer, yo sé, que hay sites, de noticias random, yo sé que eso existe, sobre nosotros, lo que vamos a hacer es, buscar, tres, cuatro, cinco noticias random, y hablamos de eso, casi todas las noticias que hemos encontrado, han sido de Europa, o, son cosas súper random, ¿qué pasa? porque yo le dije, Jan, no quiero tocar noticias de Puerto Rico, ni nada, porque, uno, hay muchos podcasts que hablan de eso, y dos, yo lo que quiero es que la gente, cuando escuche el podcast, se vaya de los problemas que hay aquí, es un podcast de Atifur, que lo tenemos aguantado, porque Jan Boat tiene como, tres, tres trabajos, está bajito y para abajo, y qué sé yo, pero lo vamos a retomar, porque, una, es una conversación, uno, que muchas veces concientizamos, de diferentes cosas, otro, te educas de diferentes cosas que pasan, porque a veces son estudios, de otros países, que tú ni sabes que están pasando, y a veces son cosas bien papelones, que lo que hace es reírte, y esa conversación con él, a mí me gusta, por eso, llegó un momento, en que estábamos trayendo gente, y nos acompañaban en el episodio, y qué sé yo, Xiomara de Busclos, estuvo, un episodio, y lo que hacíamos era que, como que lo entrevistamos un poco, después tocaba noticias, ella opinaba, o el invitado opinaba también, y ya, pero esos episodios, sí que se iban hora y media, hora y cuarenta, pero eso era físico, decidimos parar, porque el sub y baja, y qué sé yo, después, como que, poquito antes de la cuarentena, empezamos a grabar remoto, pero ahora por lo de los trabajos, y qué sé yo, pues le decimos aguantar, pero tenemos en plana, de volver a hacerlo, porque son conversaciones triviales, con un pana, que quizás, tú no estarías hablando de eso, si no se ponen a buscar, ni nada, qué pasa, que eso es ese, ese es la trifulca, ¿por qué surge? Porque literalmente, como yo digo, en la descripción, y como, yo creo que como me describí al principio, es una persona curiosa, de diferentes cosas, y yo sé que una vida, a mí no me va a dar, para hacer todo lo que yo quisiera saber, o todo lo que yo quisiera leer, o ver, o escribir, o hacer, una vida a mí no me da, son porque, es este podcast, en el cual, el primer season, empecé hablando solo, empecé a hacer un monólogo, de un tema, empecé hablando, de por qué, las redes sociales, somos adictos a las redes sociales, después dije, por qué, gire los diálogos judíos, y, eventualmente, al episodio 5, yo dije, ya lo malo, yo no puedo estar hablando solo, por tanto tiempo, no puedo, yo tengo que tener una conversación, y lo paré, durante la pandemia, cuando nos salimos un poco, yo decía, loco, loco, quiero retomar por qué, pero quiero hacerlo con gente, yo me voy a formular unas preguntas, y yo voy a buscar, quién me lo pueda responder, yo voy a buscar, quién me lo pueda responder, y literalmente, ese es el segundo season, el segundo season, eso, hasta ahora tengo 5, el 6 va a ser con oco, y no tengo más ninguno grabado, hasta ahora llevo 3, como que fuera, en este momento, que estamos grabando ahora, en octubre 1, llevo 3 fuera, pero, eso es, mano, eso es, es curiosidades, y querer hablar de cosas, ¿cuál fue, oye, by the way, tú dijiste eso, yo creo que fue ese, porque somos adictos a las redes sociales, que fue el primero, vamos a dejarlo claro, que fue antes que saliera social dilema, y ahora que todo el mundo sabe, que las redes sociales son controversiales, sí, sí, bueno, sí, y existen, existen muchas razones, eventualmente, es que, tú sabes que, por ejemplo, en lo personal, yo quisiera un día, borrar las redes sociales, tú sabes que no eres mi amigo, ya, te perdí, aunque ahora tienes mi número, so, te perdí, por fin, que concept, después de, again, después de 8 meses, ayer, oye, mandame un mensaje, y yo, ah, gracias, es que, es que no soy tan fácil, lo que pasa, soy dificilito, para que tenga mi número, porque usted no, pero después, ¿qué pasa? exclusivo, papé, que, es, es bien difícil, ahora mismo, en lo personal, yo borrar las redes, porque, persona que hago podcast, persona que escribo, persona que tengo 787, persona que, que hago gaming, streaming, ¿por dónde yo voy a promocionar las cosas? ¿Por dónde yo voy a dejar saber? Sí, o nos cogieron por mano, por el mango, por los cuernos, por donde quieras decir, para no ser tan vulgar, pero, estamos en el loop, como tú mencionas, a mí me encantaría, también, pero entonces, ¿dónde yo pongo que saque el podcast? ¿Dónde yo, dónde yo hago la promoción? Oye, ¿cómo yo contacto a la gente, por, por, para el podcast? Mira, si yo, tú sabes cuántas veces, yo he buscado la lista de mis contactos, a ver cuánta gente puede entrevistar, y de momento es, ya te hice, meh, ya te hice, eh, ya te hice, tú no, y te acabas bien rápido, en las redes sociales, quizás es lo bueno y lo malo, porque eso, yo creo que fue un episodio que estuve viendo ayer, antes, el de Joe Rogan, quizás podemos hablar, los pasados meses, y yo he sido bastante fuerte, yo creo en mi casa, yo tengo una hermanita menor, que, y he sido bastante fuerte, en lo malo que traen las redes sociales, las redes sociales son un puro papel, un puro montaje de teatro, que nos han hecho, donde nosotros simplemente vemos lo que ellos quieren que vean, y particularmente en el caso de, yo creo que lo más importante, mientras estamos hablando de esto, son las políticas, y la política local y de Estados Unidos, pero particularmente en la de Estados Unidos, si tú eres una persona que le da like a muchos, y yo voy a ser súper ambiguo, aquí hay demócrata y hay republicano, yo no soy, yo soy ninguno ahora mismo, pero es que carajo, tampoco votamos, no importa si soy uno o el otro, pero, si tú le das like a un montón de cosas de los demócratas, es bien probable, que todo lo malo que te salga de los republicanos, sean los neofascistas, los neonazis, los extremistas, y si tú eres un republicano, y le das like a cosas de republicanos, que ambas partes tienen lo bueno, es bien probable que lo malo que te salga de los demócratas, es el antifa, la izquierda, los que están quemando los negocios, y te das cuenta que honestamente, simplemente es, te están feeding, te están dando de comer, lo que tú quieres comer, para que tú te mantengas en las redes sociales, es decir, tú le estás dando like a un montón de cosas de, si tú eres un republicano, y estás viendo todos los antifas, es bien probable que tú le vas a enviar, esos videos a otros panas tuyos republicanos, o viceversa demócratas, es que no me quiero ir bien controversial, pero que ya lo es, pero si eres demócrata, mano, a ver solamente lo que, lo que Joe Biden dijo, y lo que Trump dijo malo, y que hizo bueno Trump, y que hizo malo Biden, que hizo malo Obama, que hizo bueno Bush, hay muchas partes, que quizás las redes sociales, nos han negado de ver, por ese aspecto de, de que supuestamente, se hace real, y cuando, yo creo que esto lo hablamos, en Axie, la cantaza limpia también, pero cuando tú tienes gente, que está, literalmente dejando de hacer cosas, gente que está entrando en depresiones, gente que está, haciendo cualquier estupidez, porque las redes sociales lo dijeron, está bien jodido, porque las redes sociales son, nada, no son una vida real, nuestra vida real, es lo, mira, esto suena bien raro, pero yo creo que esto, un poco más real que redes sociales, esta conversación, aunque sigue siendo por una red social, ¿verdad? porque es por Skype, es virtual, esta gente me va a decir algo, pero, tener una conversación, donde, ya llevamos, bueno, ya llevamos más de la hora y media, que estamos hablando, claramente, por el pre-podcast, pero, es más que dos mensajes, y una pelea por una foto. Bueno, lo que pasa es, que, yo no te puedo decir aquí, como el más experto, en el tema, pero, es, como, es, uno, como tú, utilizas esta herramienta, y dos, como tú absorbes, lo que dicen, que hace hacia ti, o hacia un tema, en general, porque, muchas veces, uno, uno entra en controversia, por temas que no tienen que ver, ni con uno, cierto, tú entras ahí, en lucha, y, y entonces, es como, tú, como individuo, además de que la sociedad, de cierta forma, crea como, un tipo de, un tipo de presión, por decirlo así, es una presión, que tú no, que tú ni sabes, que realmente está pasando, a tu alrededor, pero ya tú te ves, como que es una ola, que tú te fuiste, y ni te diste cuenta, en qué momento, es que te fuiste, pero, realmente, fuera de todo, lo negativo, de las redes, verdad, esa es la verdad, que nada más hablamos, lo negativo, faltaba lo positivo, que era por donde venimos, no, es que realmente, de las redes, yo, puedo, sacar lo positivo, en el sentido, de, en la manera, en que lo uso, en la manera, que ciertamente, me conecta, con mis conocidos, o mis amigos, que no tengo, en mi día a día, conozco gente nueva, hay gente nueva, hay gente nueva, que, que sí, como que, ah, diablo, qué bueno que te conocí, es tu caso, hay gente que, ah, diablo, tres, qué picha era, como es la vida, como un día a día, tú estás en la escuela, conociste un chamaco, a ese no me cayó mal, al otro me cayó bien, pero, es literalmente, la función que tú le des, y, y la importancia que tú le des, que es de lo que yo hablo, en ese episodio, de por qué, es, cuán, cuál, cuál es el nivel de importancia, que tú le das a la red social, y es lo que Joe Rogan dice, bueno, es que también, verdad, es bien fácil, cuando tú eres Joe Rogan, decir, dale, no voy a ver los comentarios, no voy a prestar la atención, a lo que diga la gente, pues claro, porque cuando tienes 10 millones de followers en YouTube, no tienes que hacer un carajo ya, la gente llega a ti, sí, sí, pero mientras estás creciendo, es complicado, y esto me pasó los otros días, hablando en, en un live, actually, que lo dije, y es verdad, cuando tú, cuando tú eres un pequeño empresario, quizás quieres ser influencer, quizás estás tratando de crecer tu marca personal, tú tienes que estar en las redes, tú tienes que estar engaging, pero quizás deberías entender un poco más el modelo de las redes sociales, y entonces, por usar el ejemplo de Instagram, sí tú tienes que estar activo en Instagram, para que tengas followers, y que tengas reach, ¿verdad? Es engagement, pero no tienes que estar 3 horas al día, si vas a postear una vez al día, puedes estar 20 minutos antes, creando ese engagement, contestando, viendo stories, mandando followers, mensajes, whatever, postea, está una hora más, haciendo ese post engagement, contestando mensajes, haciendo customer service, contestando replies que tenga al post, y ya, that's it, creas un espacio, una zona para, para tus redes sociales, a nivel de trabajo, si lo vas a usar así, a nivel personal, pues yo creo que se convierte bien complicado también, por las generaciones, yo creo que en, ¿cuántos años tú tienes, by the way? Yo tengo 25, ¿tú eres 95 o 96? 95, 95, ok, o sea, esto que morón, 25, 95, ajá, ni pichea, es tarde, al que lo escuche temprano, es tarde, cuando estamos grabando, tú eres, un borderline, Gen Z, y un borderline, millennial, que tú eres, tú eres de los pocos afortunados, que cuando los millennials la cagan, dicen, no, yo soy Gen Z, y cuando Gen Z la cagan, no, yo soy millennial, pero eso también, pero eso también, un borderline y cheo eso, como que no lo uso para nada, ok, pues yo lo uso por, porque me ayuda a distinguir un poco el, no es el consumo, pero quizás, como utilizan las redes sociales, yo soy Z, pero yo me crié con mucho millennial, y con mucho X, yo me crié con mi viejo, y yo siempre le he dicho, yo pasé más tiempo con adultos, que con jóvenes en mi infancia, aparte de la escuela, vale, esas ocho horas, besides that, pues, y yo le veo un aspecto a las redes sociales de cuidado, de yo las uso, yo conozco las redes sociales demasiado de bien, por eso es que te lo puedo decir, porque ya estuve tan y tan adentro, que dije, hold this a minute, vamos a darle para atrás, pero como mi generación, y los más jóvenes, en este caso mi hermanita nació en el 2005, no conocen una vida fuera de eso, es cuando mi hermanita tenía tres años, salió el iPhone, cuando mi hermanita tenía cinco años, Instagram ya era una realidad, cuando mi hermanita tenía diez años, ya Instagram era de Facebook, ya se perdió, esa marea, como tú dices, ellos ya estaban en la marea, y ellos se la habían llevado la hora, y para mí es bien importante enseñarle a esa generación, y en este caso yo lo trato de hacer con mi hermanita, aunque cada vez me dice, ay, tú odias las redes sociales, y yo, no, es que estoy consciente de, mano, del daño del loop en que estás entrando, del daño que te puede hacer TikTok, más allá de la data y a dónde vaya, no me importa si es en Rusia o en China, porque Facebook no hace la misma mierda. La verdad es que también es, es su realidad, es su realidad, y en la cual ella, si tú, si tú no existieras, si no estuvieses diciendo nada de eso, simplemente pues, es su día a día, y ya está acostumbrada, quizás no le vea algo tan, tan, tan negativo, pero ya es su día a día, por ejemplo, en mi caso yo, yo pude ver las dos, yo pude jugar en la calle hasta las diez, todos los días, porque eso era lo más que me gustaba, hasta que poco a poco, fui pasando más tiempo en las redes sociales, hasta que es mi realidad, también, ya no salimos en la calle, ya nos conectamos por, por el party del play, y por ahí es que hablamos todos los días, ya no es en la calle, pero es, como tú, como te digo, como tú afrontas, lo que viene con tu realidad, porque, quizás, ponte este ejemplo, tu papá, quizás la crianza, vamos a poner, la crianza de mis papás, de mi abuelo, era de estar en la casa todos los días, la crianza mía, era yo estar en la calle, claro, no estés en la calle, porque eso es malo, lo que te puede pasar, los problemas, pero eran problemas, que yo tenía que asumir, la consecuencia, de lo que pasara, no todos los días, eran felices en la calle, jugando, a poco me piso un cajón un día, el otro día, el vecino se le encabronó, porque le rompió un cristal, son diferentes problemas, que tú, tienes que, esa es tu realidad, jugar en la calle, pues tú afrontas, lo que esté pasando, de cierta manera, es lo mismo, con los que se criaron, ya en las redes, ya no es tu realidad, no es la mía, que viene a llegar tarde, es la de ellos, y ellos buscan, de cierta manera, entonces, cómo afrontar esos problemas, pero tú puedes decir, ah, no estás socializando, estás tan lonely, porque estás solo, y simplemente estás, en el celular pegado, pero pues, esa es la nueva forma, de socializar, todo esto está, en cómo, como te dije ahorita, en cómo tú asimilas, todo este revolucionario, y te pongo un ejemplo, no, pero me gusta, porque mira, tú trajiste un caso, que son las distintas realidades, y tú también mencionaste algo, que es la evolución, de la realidad, entiendes, las cosas cambian, evolucionan, no son nuevas, y esto es algo, que yo he hablado, porque, sí podemos hablar, quizás, que fue algo que yo mencioné, la depresión, en los jóvenes, ahora con las redes sociales, pero igual, antes había depresión, por el círculo social, si tú eras un nerdito, te eras un toto, mano, es mi, otro de los ejemplos, es como que, ah, ahora esta generación, que ha embarazado, tempranedad, o qué sé yo, mira, tú sabes que, eso también, de cierta forma, pasaba antes, lo que pasa es que, nadie lo publicaba, eso tú no te das cuenta, de lo que pasaba, en casa del vecino, o en casa del vecino, más arriba, y, entonces, lo que pasa, en el sentido, de la gente que cae en depresión, por culpa de las redes sociales, es que, a diferencia de tu escuela, que habían dos o tres simplemente, y como quiera, caías en depresión, ahora caes, porque hay miles, y miles de personas, en las cuales tú estás interactuando, sin tú saber quiénes son, y, y obviamente, no todo el mundo, tiene la misma capacidad mental, de poder afrontar los problemas, es lo, no es que se compare, pero es como que, mira, si, cuando estás en la calle, el carro por poco te pisa, estaban, los que decían, ok, pues ya no voy para la calle, y están los que, ah, pues mira, a la próxima, pues tengo más cuidado, déjame ver por donde, si miro antes de cruzar, o qué sé yo, es, este revolú con las redes, y la razón por la cual, muchos jóvenes, están cayendo en depresión, es uno, porque, los papás, aunque sea su realidad, aunque mi realidad, hubiese sido, fuese, estar en la calle, los papás de cierta manera, no pueden soltarlo, así, ah, vete, lo mismo con las redes, tú no puedes soltarlo, tú tienes que estar pendiente, y no es que yo sea papá, pero es lo que yo haría, con mi hermanita, es lo que tú haces, con tu hermanita, no es que tú le quites el celular, y le digas, no esté más en las redes, porque tú estás en las redes, y es bien contradictorio, que tú le digas a alguien, y no haga esto, cuando tú lo estás haciendo, sin embargo, tú estás pendiente, y, y, y estás pendiente en el sentido, de preguntarle cómo tú estás, y preguntarle cómo tú te sientes, y preguntarle, preguntarle diferentes cosas, a simplemente decirle, no haga esto, no haga la otra, el approach es distinto, eso, esa, esos, que están en tan depresión, uno, es porque, quizás los papás, no le están dando la libertad, de que ellos se expresen con ellos, y ellos se están expresando, a través de las redes solamente, y con los papás, quizás están, como el payaso, sonriendo, pero realmente, los que están bien jodidos, porque en las redes, lo que les están tirando es bache, esto, esto es un tema bien amplio, esto es un podcast entero, mano, después, actually, vamos a hacer eso, cuando vayamos a tocar este tema otra vez, en Mentores en Línea, creo que me gustaría tocarlo con algún psicólogo, algo que, que tenga un expertise, te voy a traer, y hacemos un three-way podcast, yo creo que yo nunca he hecho esto, pero creo que es cool, porque, también hay un problema, que, no sé cuán problema sea, pero yo creo que es bastante serio, en mi opinión, y es que nosotros no estamos tratando de comparar, con estas personas que tienen una vida perfecta, en fotos, que tienen el perfil, ready, la, eso tiene un nombre, zumba, eso tiene un nombre, se llama, happy gracia, holy, espérate, me estás dando en verdad, yo no sabía esto, como que, happy de feliz, sí, happy gracia, en donde, todo lo que tú ves es perfecto, donde, tú no, tú estás viendo, y te estás comparando, con alguien, que solamente, porque tú no lo conoces, en muchas ocasiones, tú no conoces, lo que está pasando ahí, tú simplemente estás viendo, su casa bonita, su éxito, su pareja, su bebé, su perrito, y su gato, que se llevan bien, es como que, todo lo que pasa, entonces, tú te comparas, con eso, y no es, y no es, si tú lo ves, como inspiración, es una cosa, pero cuando tú te empiezas, a comparar, y tú miras al lado, y te dices, coño, yo duermo en un matre, que está joto, yo duermo, yo duermo en un matre, que yo todo el día, me levanto, y tengo dolor de espalda, entonces, ese tipo, mira, mira, durmiendo en una hamaca, de lo más cómodo, entonces, tú empiezas a compararte, y ahí es que vienen, las frustraciones, y, y, lo que te estaba diciendo ahorita, de Joe Rogan, versus, tú empezando podcast, es lo mismo, en esas situaciones, en el sentido, de que, por ejemplo, tú estás viendo, ya, la persona forma, tú estás viendo el éxito, y tú, quizás, quieres empezar a hacer eso, que esa persona está haciendo, porque no hemos dicho, qué es lo que está haciendo, tú quieres empezar a hacerlo, pero, tú, de primera, te compara, y al compararte, eso hace que tú te frustres, y digas, ok, yo no voy a hacer nada, porque mira, qué sé yo, estoy grabando un vídeo para YouTube, no se compara la calidad de edición, con la que está haciendo ese tipo, yo quiero empezar una relación, pero mira ese tipo, mira lo que le llega a la novia, o ella, lo que le llega a él, yo no la puedo comparar, y, y te quita, entonces, qué pasa, que muchas de las veces, cuando alguien me dice, que, que, que se frustra, cuando va a hacer algo, y digo, pero, cuando, por ejemplo, cuando tú viniste a saber, de esa persona, o de ese influencer, o de ese, qué sé yo, lo que tú veas, que tú aspiras a ser, ahora, y cuántos años lleva esa persona haciendo eso, diálogo, qué sé yo, 10, o 15, y cuando tú lo viniste a conocer, 15 años después, fue que te viniste a dar cuenta, de ese tipo, o esa tipa, haciendo eso, pero mira sus primeros videos, sus primeras cosas, para que tú veas, que todo el mundo empieza, de, de, de cero, o sea, esa es la apicracia, mano, hace que mucha gente se quite, y cuando te salgan a compararse, se, 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 se joden. Sí, mira, te voy a traer mi ejemplo, y de una vez te traigo, un, un comentario bien funny, cuando yo entro ahora, en el contrato de Spotify, en septiembre 1, ajá, eso fue exactamente, lo primero que yo hice, de momento el filtro de Spotify, te decía, oldest to newest, newest to oldest, oldest to newest, vamos a ver el primer video de Joe Rogan, primer video de Joe Rogan, literalmente, un, un Skype camp to jodido, de él, en el 2009, y, no era Jamie, pero, para ponerle, Jamie V1, el original, ajá, está todavía en el medio, cuando empieza el, el, el live, y él, tú lo ves, que le está diciendo seteando, estamos, ok, la mitad de los primeros 50 videos de Joe Rogan, son los mismos invitados, Matt Serra, y, otro más, so, tú te, y eso a mí me pasó, yo no te voy a mentir, y yo creo que, si no lo he dicho en el podcast, probablemente sale, en, en un podcast, dos o tres después de este, pero yo, tuve que haber estado, como cuatro meses, cinco meses, en análisis, y parálisis, con el podcast, por el hecho de que, yo quería tener los micrófonos, ready, yo quería tener los phone, yo quería tener el estudio, para donde se iba a grabar, y yo estaba en, en esta, en esta zona de confort, y una come mierdería, de que todo tenía que estar perfecto, porque yo quería hacer un Louis House, yo quería hacer un John Lee Dumas, yo quería hacer un Joe Rogan, y cuando a mí me dijeron, hazlo, y luego hablamos, yo, yo, yo me acuerdo, porque yo lo estaba grabando, obviamente, porque yo tengo esa conciencia, pero en el primer episodio, que estábamos en Aroma de Café, en un coffee shop en Guaynabo, yo me acuerdo escuchar, cuando cayó la máquina de hielo atrás, en el background, y fue mi mente, diablo, el sonido, después de eso, ¿sabes qué? Episodio número, 58, al aire, este 59, 60, mano, estamos aquí, la calidad ha mejorado muchísimo, yo he mejorado un montón, todavía me faltó muchísimo por recorrer, pero ni siquiera es una sombra de lo que era antes, ese análisis y parálisis, eso que tú estás diciendo, ¿de dónde te compara? Mano, detiene a mucha gente de hacer lo que ellos quieren hacer, detiene a mucha gente quizás de ser felices, y, sí. Es que, cuando tú vienes y ves, ¿verdad? que algún famoso o alguien hace un proyecto, y de primera le sale todo como quería, tú vienes y te comparas, pero no es hasta que tú empiezas a hacer las cosas, por ejemplo, todas las cosas que hago, de primera, del primer podcast que hice con Jan, no se compara a los que vamos a hacer eventualmente, porque de todo eso aprendemos, y siempre hay espacio para aprender, lo primero que yo escribía ya, escribiendo mis pensamientos, no se compara con lo que yo escribo ahora, o con lo que escribiré eventualmente, no se compara, 787 no sé, mira dónde empezamos, y mira dónde vamos, no se compara tampoco, y no es hasta que tú empiezas a hacer las cosas, que tú vas aprendiendo, el ejemplo que te di ahorita de la logística, tú vas aprendiendo, y siempre hay espacio para aprender, pero simplemente tienes que hacerlo, y tú, de cierta forma, siempre creer en lo que tú quieres, en lo que si eso te gusta, sigue haciéndolo, si eso te gusta, mete mano, si eso te gusta, dale para adelante, y eventualmente, vas a ver que vas a seguir aprendiendo, y vas a ir mejorando, hasta moldearlo, hasta que llegue un poquito a la perfección, porque es que la perfección, es imposible de llegar, no llega. Oye, tú sabes que, y ya quizás tirando unos últimos comentarios, para el wrapping up, pero, los otros días, y los otros días puede ser, uno de octubre, me vi el lunes, fue esto, el domingo, tú subiste una foto tuya, de tu infancia, y, uno de tus comentarios bien rápido, de tus comentarios rápidos no, del, del texto, en la foto, era, que no te acordabas, en qué momento se había ido, la inocencia de niño, y, y eso, es algo que, que tú y yo nunca lo habíamos hablado, hasta este episodio, pero es algo que, en los pasados dos años, no es dos años, es mucho, te estaré hablando mierda, en el último seis meses, un año, yo he tratado de ir para atrás, a esa misma pregunta, en qué momento, el mundo me tronchó, que yo paré de ver mis sueños, como una realidad, y como lo que yo le iba a lograr, y me empezaba a poner dudas, en mi cabeza, y en qué momento, mi sueño de ser chef, mi sueño de ser bombero, mi sueño de ser policía, ¿por qué nunca sucedió? ¿Por qué a los 12, 13 años, eso desapareció de mi mente? ¿Por qué a los 12 años, yo paré de mirar todo con, y te digo 12, 13 años, porque le da más o menos que, uno como que empieza a ver, la, la realidad de la vida, porque la vida no es cruda, la vida es la realidad, es lo que es, y tenemos que, alta y baja, como te dice, tenemos que vivir con ella, pero, y no sé, no sé, no sé tampoco dónde se fue la mía, no sé en qué parte se fue, pero ha sido algo que yo he tratado, de volver a encontrar, porque, la inocencia de niño, yo creo que más que una inocencia de chiquito, y que demuestra que tú eres chiquito, demuestra mucha confianza en ti, mano, y demuestra mucho, no es ni confianza en ti, yo creo que demuestra, la poca importancia que le dé, a lo que digan los demás, sí, mano, y el hecho de darle poca importancia, no, y no es que tú para de hacerle aquí, no es que yo te esté diciendo, dale, ya yo paré de hacer lo que otras personas dicen, y, y no lo hago, porque tú siempre vas a, a escuchar a los demás, siempre vas a hacer una, una vocecita en tu cabeza, eso siempre va a estar ahí, la gente siempre va a opinar, porque la gente opina de lo que no le tiene que importar, da sabores, pero cuando tú entras en, yo creo que, como a veces decimos, con tu sexto sentido, with your gut, con whatever el cliché quiera ser, por ley alguien le dice, glándula popitaria, o whatever sea, no sé, creo que las cosas simplemente fluyen, mano, creo que, quizás las cosas ni siquiera fluyen, quizás sale una miel y no funcionó, pero tienes una paz contigo mismo, más allá de decir, diablo, no lo hice porque aquella persona no quería, o diablo, que, 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 que podrá pasar, o el, el what if, que, que pasará si yo hago eso, y, y empieza a ser más concreta la vida, yo creo que la vida empieza a ser un poco más feliz, y, te la empiezas a disfrutar también un poco más. el momento exacto en que uno pierde la infancia es bien difícil, como que uno precisarlo, como que, ah, este día, es bien difícil, pero, las posibles razones por las posibles razones por las cuales uno deja una cosa y pasa a otra, uno, es la manera o las expectativas que tienen tus papás de ti, o tus familiares de ti, la manera en que te hablan empieza a cambiar, lo otro es tu círculo en la escuela, hay gente que, que como que empiezan a madurar más que otros, tú te ves como atrás, y tú dices, ay, yo no voy a jugar más con los luchadores, porque eso a mis amigos no les gusta, so, vamos a ver entonces videos de MTV, que eso es lo que se habla, y ahí tú dejas a los luchadores atrás, y empiezas a ver videos de MTV, y hablar de eso, porque ese es el tema del día, y tú no quieres quedarte atrás, con el grupo de amistades, o capaz eres tú, el que empezaste a ver videos en MTV, porque un tío lo estaba viendo tuyo, y tú dijiste, ah, pues esto está más cool, que estés jugando con los luchadores, y pichaste a los luchadores, y ya no hablabas con los luchadores, y dices, ya para adelante sin tus juguetes, so, son diferentes, a cada uno, totalmente distinto, capaz que sea un evento traumático, que tú dijiste, diablo, y ahí yo tengo que crecer, porque, olvídate, esto no puede seguir, pero eso hace, que tú, en esa etapa como que de la adolescencia, tú vengas, y empieces a prestar atención, a lo que dicen los demás, y a prohibirte de hablar, porque te juzguen, y a hacer muchas cosas, siempre pensando en, qué puede pensar el otro de ti, y ahí es que viene, la interpretación de los mensajes, quizás te hiciste una cosa, por un mensaje que tú tienes en la mente, pero la otra persona lo interpretó de otra forma, y eso sí te jodió, porque por más que tú quisiste explicarte, no pudiste, y la otra persona te interpretó de otra forma, y dicen, chismón, y olvídate, y lo mismo, tú sabes que, lo mismo pasa con los negocios, nosotros, en lo personal, en lo personal, a mí, a mí, los mensajes negativos, en cuanto al negocio, no me afectan tanto, o simplemente, muchas veces, no le doy importancia, o no porque alguien dijo tal cosa, yo voy a cambiar lo que estoy haciendo, o lo que estamos haciendo, porque yo me pongo a pensar, yo al día envío, sobre, qué sé yo, 30, 50 órdenes, no sé cuánto, y capaz, que de esos 50, 100 órdenes, que llegaron ese día, uno se quejó, y nos dijo, ah, ustedes no saben hacer nada, y los otros 99, los que se vieron de lo más bien, pero no tuvieron la molestia, de escribir nada, y tú no piensas en eso, tú no piensas, en el que no dijo, como ahorita, tú no, ahorita, como que no, simplemente no piensas, en el que no dijo nada, y sabes que lo hiciste bien, simplemente piensas, en el que habló la boca, quejándose, y ahí se le da una importancia, demasiado, que tú te encabronas, que tú dices, diantre, yo estoy haciendo las cosas mal, es como que, no, no, piensa en todos los que no han dicho nada, porque la orden le llegó bien, y pichea, no es que pichea, pero resuélvele al que, al uno, pero que eso no, como que eso no paque, el resto, que tú estás haciendo, súper bien. Hablando ahí, de la infancia, y la escuela, bueno, yo me acuerdo, como en quinto, sexto grado, en quinto, sexto grado, tú tienes, qué, 11, 12 años, pues yo tengo amistades, que, que le daban, de mérito, aviso, whatever sea el término, que la gente utiliza, un warning, porque estaba yo bien, y se metieron en el chorro, porque, había fango, y se tiraron a jugar con fango, o sea, por qué tenemos que, quizás, es donde yo estudié, quizás, la forma en como las personas, que nos enseñaron, se criaron, pero por qué estamos, juzgando, y jodiéndole el día, tú sabes el papelón, que va a tener un nene, que llega con un aviso, a la casa, porque, por qué fue el aviso, porque estaba jugando con la lluvia, dude, what the fuck, me entiendes, ese pobre nene, quizás se lleva un, un cantazo en su casa, un mal rato, pasa toda la tarde pensando, diablo, mis papás me van a castigar, por estar jugando, porque simplemente querían tener diversión, porque simplemente están jugando con la naturaleza, a lo que hippie me escuché, pero, no sé, son cosas como que, y, ¿a qué? no tiene que nada, no son ni buenas ni malas, yo creo que, como uno va creciendo, uno va reflexionando, ni pensando en, pues, en eso, quizás uno reflexiona, en, en dónde se fue a veces, una, una inocencia aquí, una inocencia allá, te digo, hay muchos factores, ese fue el factor, el traumatizante para ese nene, y eso fue lo que le dijo, dejar, eso fue lo que lo hizo, dejar la infancia a un lado, y, ahora comportarse como grande, a sus 10 años, oye, ¿tú sabes cuál es otro factor, que yo pienso, que te hace madurar, y dejar la infancia bien rápido? ¿Cuál? Las mujeres. En nuestro caso. Y los hombres, en el caso de las mujeres, o viceversa, ok, espérate, vamos a hacer un, hay de todo, atracción, al, emocional, física, el amor, el amor, exacto, el amor, muy bien, que nadie sabe, qué carajo es el amor. Sí, pero, sí, sí, también, tú no quieres comportarte como una chiquita, porque, la nena, no le gusta a una chiquita, o, la nena no se quiere comportarte como una chiquita, porque al nene no le gusta, viceversa, o de todo, eso también, es un punto, un punto válido, y también, y es por el grupo de amistades, oye, si a ti le gusta a ella, pero tú no puedes estar jugando en el bache, ¿qué te pasa? A veces o qué me digas. Es todo, es todo, bueno, es un, es un conjunto de muchas cosas externas, que tú te olvidas poco a poco de tu infancia. Crazy, de tu infancia no, de tu inocencia. Exacto. Sí, mano. Oye, Gerardo, ya estamos aquí para ir cerrando, ¿verdad? Porque, esto no cierra si nosotros seguimos. Y lo decimos y la gente no lo sabe. Pero, bro, siempre al final de me, oye, tú eres un veterano, te has escuchado varios episodios, bueno, te has escuchado, te escuchaste los primeros episodios de Mentor en Línea. Así que, al final siempre hacemos tres preguntas. La primera, si pudieras visitar alguna época, década o periodo histórico, en ese viaje de Back to the Future, ¿qué periodo, década, época te gustaría visitar y por qué? Pues, hermano, tú sabes que, yo, aunque yo digo que la universidad no lo es todo, yo volvería a la universidad, porque yo siento que quedaron como había muchos bagajes de muchas cosas que pudo haber hecho o aprovechado el tiempo de cierta forma. No es que lo hayamos desperdiciado, pero, por ejemplo, en vez de, aunque si no hubiese estudiado en UPA y R Ponce, no hubiese conocido a OCO. So, quizás hubiese estudiado en otra universidad, hubiese pasado la experiencia de hospedarme, quizás hubiese estudiado en Estados Unidos, por ejemplo, mil cosas, que quizás, cada vez que vuelvo a la universidad, si tengo esta maquinidad, hago algo distinto. Un día, en algún momento estudié en Mayagüez, otro día estudié allá en Florida y me quedo con gente allá, estudié dos años aquí, después estudié dos años en otro lado, mil cosas, mil cosas, estudié diferentes concentraciones, es ese momento donde todo pasa y nada, nada pasa. Esa es la universidad. Donde todo pasa y nada pasa. Yikes. Talk about reality. Oye, tú que estás ahora, te vas a dar cuenta. Shh, no lo digas. Shh. Eso, por eso es que me da tan duro, es como que, y es donde te sientes, porque, mira, quizás, hablando del podcast, podría ser un caso bien particular, porque no todo el mundo, quizás, la universidad es un podcast, ahora es un podcast, pero, yo creo que la universidad es un periodo muy en particular, por eso mismo, porque, tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer para formar una vida, pero a la misma vez la vida no te hace nada para que tú lo formes como que para atrás, es como que tú estás estudiando, no hay oportunidades llegando, la oportunidad que llega te dicen muchas que no, pero, tú tienes que confiar en eso, y tienes que tirar para adelante. O sea, Oye, Oco es de Ponce, Oco es de, se hospedaba allá. No, Oco es de, ya buscó, so, ya viajaba. Ok, sí, era la curiosidad para que mencionaste, el hospedaje, y fue como que, no hice esa pregunta. Gerardo, segunda pregunta, tenemos un Spotify, un playlist en Spotify, llamado Mentores en Linear Playlist, que contiene todas las canciones que pompean y motivan a estar entrevistado, y ya veo tu cara, te sigo preguntando con más emoción todavía, ¿qué canción motiva pompea a Gerardo Enríquez? Bueno, la canción, y esto, bueno, es que si yo sigo hablando, esto se va a extender un rato más. Pero ahí hay historia, vamos allá. La, la canción, tú sabes cuál es, el Best Day Ever, de Mac Miller. Uh, y una de las razones por la cual Mac Miller, uno de mis cantantes favoritos, es porque, él comenzó, por decirlo así, su fama, estando en high school, y yo estando en high school, escuchando a otro high school, era como que, bueno, yo, yo aspiro a ser, no, no aspiro a ser famoso, pero sí aspiro a lograr cosas, desde joven, que es lo que quería, y creo que esa canción, que es Best Day Ever, es una forma de yo estar agradecido todos los días, de las personas que están a mi alrededor, de las cosas que hago, de las que logro, de las que no logro, porque hay que darle mérito a las dos cosas, hay que darle mérito tanto a lo que uno logra, como a lo que no, porque lo que no, uno aprende, y eso aprende, entonces, lo que hace es que llena de frutos a lo que sigas logrando, y que sigas aprendiendo, y sigues por ahí para abajo, so, esa canción, es como que, mi Best Day Ever, es todos los días, unos más que otros, obviamente, pero, todos los días, yo puedo escuchar esa canción, y confiarme, porque, este es mi mejor día, y la razón por la cual él canta eso, es la primera canción, de sus primeros CDs, es eso mismo, oye, mi vida favorito, porque yo estoy haciendo lo que me gusta, que es la música, le estoy metiendo, a la gente le gusta, y yo sigo bien pumpiado, so, eso, es mi razón, todos los días, de, de, como que este es mi día, los míos están contentos por lo que yo estoy haciendo, y eso me bompea, seguir haciendo más cosas, lo que sea, que quiera hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Ese, el, Best Day Ever, de qué álbum, de, de su debut álbum, de Kids? No, es de literalmente, Best Day Ever, sí, porque por eso, que sale después, sí, que, en, en Kids, es que sale, Fifth Park Avenue, y, no, yo creo que Fifth Park Avenue, otra, Fifth Park Avenue, sale, en Blue Side Park, exacto, ¿cuál es en Kids? déjame ver que estoy aquí, queremos, Nights on My Feet, el Kool-Aid and Frozen Pizza, este, papi, espérate, esa, ahí le diste, ese, ese, ese es mi sexto año, mi, mi, mi sexto grado, es yo cantando Donald Trump, y, cantando, pero Donald Trump, es de Best Day Ever, ah, pues, yo, pues, yo escuché, esas, esas canciones juntas, yo escuché los palos, y ya, yo no escuché álbum, pichea, nos dimos cuenta de eso, eh, pero, la tercera y última pregunta, en que hemos hablado un montón de esto, pero, quizá yéndonos un poquito más al lado de, de negocio, ¿cuál sería tu recomendación, o tu tip, para cualquier persona que está empezando, o, y quizá, hablando un poco de eso de la universidad, el podcast es bien enmarcado, en, en estas personas que están entre, cada vez se ha hecho un poquito más, alto, el rango de edad un poquito más, pero empezó por esta gente que está, y mis amistades, que están entre los 18 y 23 años, que, un periodo de edad muy particular, porque tus papás te dicen, todo lo que tú tienes que hacer, todo el mundo que te está alrededor, te está diciendo, que tú tienes que hacer, y tú honestamente no sabes, un carajo de lo que quieres que hacer, así que con eso dicho, ¿cuál quizá sería tu recomendación, o tu tip, para, para esas personas? Pues, mano, eh, como dije ahorita, la universidad es importante, pero no lo es todo, en el sentido de que, más allá de las clases, yo lo que le saqué a la universidad, como, como individuo, fue las amistades que hice, las, las amistades que hice con profesores, fuera de la clase, son, al final del día, también son humanos, algunos, algunos son, algunos charlatanes, pero, eso pues, bórralos, pero hay gente, que realmente, busca ayudarte, y hacerte crecer, como, como individuo, en este, en este, en esta etapa universitaria, ¿verdad? Como dije ahorita, a mí me surgieron seis planes, para hacer, ¿qué pasa? Con cada de esos seis planes, es, no te, lo que no te conté, es que, iban de la mano, con ciertas personas, soy, yo lo que puedo decir a esa gente, en el sentido de que, si tú tienes una idea, pues, busca con quién hablar, sobre esa idea, ya sea porque es profesional, en algo, te puede ayudar, te puede recomendar, es, la universidad, es el mejor networking, que existe, y, a veces tú no, no te das cuenta, porque, ya sea a través, de los mismos estudiantes, que están metidos, en, ya sea en otras clases, o en otros clubes, o con los mismos profesores, que si es lo que, si tú quieres hacer una idea, relacionada a lo que tú estás estudiando, pues, la mejor forma, es hablarlo con profesores, y que los profesores, te recomienden con otros, y por ahí sigue, so, yo lo que le, recomiendo, a la gente, cuando quiere empezar, su negocio, es que, uno, yo no soy nada, de negocio, como te digo, el Carlos es el de business, yo soy el de cultura, y literatura, pero, si tú eres el de negocio, pues, entonces, busca como complementarte, ya, ya sea porque sea tu socio, o ya sea porque, simplemente, fue tu mentor, como mentores en línea, pero fue tu mentor, o tu mentora, y por ahí mismo, tú te fuiste, como que encaminando, pero, es bien, complicado, cuando, tú, simplemente, te quedas la idea para ti, no la, no la hablas, por miedo a que se te sale, o por miedo a que te la roben, o qué sé yo, que es lo que tú creas, realmente, si tú tienes esta idea, exprésala, y busca con quién hablarlo, y busca con quién hablarlo, de manera, no busco tus amistades, que te digan, ah, verdad, mete mano, no, busca hablarlo, con gente, ya sea profesional, en ese ámbito, profesional, en algún área, de lo que tú te quieres especializar, otra cosa, que a mí me ha funcionado un montón, con 787, es el hecho de que, busca, mucha inspiración, en cosas, fuera de tu círculo, si yo, si yo quiero implementar ideas, en 787, pues yo no voy a estar mirando, las librerías online, que están surgiendo, aquí mismo, en Puerto Rico, porque, hay más países, en el mundo, hay muchas cosas, que capaz, que estén haciendo, no lo mismo, o quizás algo similar, so, busca, busca por ahí para abajo, en donde, capaz estén haciendo, algo similar a lo que tú estás haciendo, so, esas tres cosas, si estás en la universidad, rodéate de gente, que te, que pueda ser mentor para ti, lo otro, si tú careces de algún, de algún, de lo que tú quieres crear, careces de algo, pues búscate a alguien, que esté duro en eso, y complementate con esa persona, y tercero, si quieres traer, algo, que diferencie tu marca, de lo que está corriendo, porque si ya existe, en Puerto Rico, o, quieres que sea un boom, pues, busca cómo se hace, en otros países, e inspirate, y bam, crearte, eso, entre mentores, gente que te complemente, e inspiración, en otros países, pues, fuera de la burbuja, eh, ya diste en el clavo, para empezar, no, yo no te puedo decir, para correr el negocio completo, porque ya hay muchos factores externos, que esto es, ocho episodios, un podcast, eh, dedicado, a hacer cada parte, el negocio, pero, para empezar, hermano, eso, y tírate, y tírate, que poco a poco, vas a ir, moldeando, 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 hasta que, hasta que estés, 100% formado, brother, para mí ha sido un placer, eh, definitivamente, el último, hay un par de cositas por ahí, que vienen con Libros 787, así que, yo sé que ya mismo, los vamos a tener a los dos, eh, a Carlos, es buena, sí, oye, vamos, vamos a hacerlo, ya, no vamos a hacer spoilers, pero, hablamos fuera de cámara, eh, oye, algún tipo de promoción, Instagram, redes sociales, de Libros 787, de los podcasts, sé que tiene Blackjack, o con, con gaming, tienes como 12 cuentas, o túmbala. Bueno, pues lo primero es Libros 787.com, y así mismo lo pueden conseguir en cualquiera de las redes sociales, eh, bueno, cualquiera no, Twitter, Instagram y Facebook, lo pueden conseguir, y la página oficial, que es Libros 787.com, ahí hay literatura de Puerto Rico, y ahora está creciendo del área de literatura hispana, eh, seguimos expandiendo libros en español, eh, hermano, yo lo otro que puedo promocionar, eh, son, lo de gaming, voy a obviarlo, a mí me gusta, yo soy fan de, cada vez que meto un gorazo, me recuerdo la vertegrita, eso es, eso es un hobby, eh, literalmente por, por el fastidial, que me gusta, me gusta hacerlo, eh, pero sí, lo que puedo promocionar es uno de Tintilente, que tengo un proyecto como, en el cual yo escribo, y ella hace collage, o tiene una fotografía, y hago micro cuentos a eso, eso sí que es un sub y baja, a veces estamos activos un mes, bajamos el otro mes, y así, eh, tengo el blog personal, que es sitoca toca.com, donde escribo cuentos, micro cuentos, y el área de series, te llevo al Patreon, que es patreon.com slash, sitoca toca, y ahí tengo dos series, bueno, cuando grabo este episodio, tengo dos series activas, una sale los viernes, otra sale los domingos, y es capítulo a capítulo, esos días, pero, creo que ahora en octubre, voy a lanzar otro, otro día, so, vamos, vamos a ver, si, si, si cuadra ver qué día, y formalizo más la idea en la mente, y entonces, lo otro que tengo, son los podcasts, la Triful K, por ahora está offline, pronto volvemos con el tercer season, pero por qué, está activo, y es por qué podcast, P-O-L-K-E-E, podcast, así es que está escrito, así lo puedes conseguir, en cualquier plataforma de podcast, y en cualquier red, Instagram, Twitter y Facebook, eso es todo, el link al Patreon, va a estar abajo, para que puedan darle subscribe, para que apoyen a los creadores, igual link a libro787.com, Gerardo Aguin, para mí ha sido un placer, siempre divertido tener la amistad, oye, ¿verdad? ¿qué cojones? Porque decimos que era ahora, pero también es la primera vez que hablamos en video, aparte de cámara, así que familia, mentores en línea, saben que pueden conseguir mentores en línea, en Instagram y Facebook, como mentores en línea, 5 estrellitas, deja tu comentario, deja ese review, y danos subscribe, en Apple Podcast, follow en Spotify, y hasta la próxima, 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 y hasta la próxima.